Hola, hola, queridos amigos de nuestro programa literario. Qué alegría estar con ustedes una vez más, listos para gozar de otro gran escritor, de otro hombre que vino al mundo y a la vida para decir cosas importantes, cosas relevantes, cosas que nos atañen a todos y que permanecen vigentes en la cultura al día de hoy. Y esa es la definición de lo que un gran escritor es y hace, crear obras que van a durar a través de la posteridad. Y me refiero en este caso a un verdadero gigante. Hoy estamos de gala, amigos. Nuestro invitado de hoy es uno de los monstruos sagrados de la literatura universal. Me refiero al gran León Tolstoy, Leo Tolstoy, que ustedes lo conocerán por Guerra y Paz y Ana Karenina, que son sus dos novelas más populares y de las cuales se han hecho incontables, incontables adaptaciones cinematográficas. Pero escribió muchísimo más y su persona y su personalidad, su obra y su vida revelan a un hombre mucho más grande, mucho más grande que esas dos novelas que ya de suyo son magistrales, pero él era más grande, había mucha más riqueza que la que nos muestran esos dos grandes pilares de la literatura. Leo Tolstoy nació en 1828 y murió en 1910, a los 82 años de edad. Escribió desde 1847, es decir, a los 19 años, empezó a escribir, y escribió hasta el último día de su vida, en 1910. Es decir, que pasó, a ver, 53, 63 años, pasó escribiendo don Leo Tolstoy, ni más ni menos. Fue candidato al Premio de Literatura en 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, y nunca se lo dieron. Y esto es una vergüenza incalificable para el juradillo de Estocolmo. Es que no puede uno ni decir jurado. ¿Cómo pueden ignorar la obra de Tolstoy? Es una cima, es una cima de la historia de la literatura rusa y mundial. Está ahí a la misma altura que Dostoyevsky, que Cervantes, que Flaubert, que Stendhal, que Benito Pérez Galdós, que cualquiera, Joyce, Faulkner, Kafka, a la altura de cualquiera de los grandes maestros. No entiendo, no entiendo, no entiendo nada, nada. Porque el primer premio Nobel se concede en 1900 y él murió en 1910 con una enorme obra ya publicada y siendo célebre. No es que era un hombre oscuro como Kafka, que no quería publicar y pidió que destruyeran sus obras. Y en vida lo que publicó apenas fue un libro y nadie sabía de su existencia. Y no era una vedette literaria y cuando murió no lo conocía nadie. Y ahí se entiende que a Kafka no le hayan dado el premio de literatura. Él se invisibilizó como escritor y como figura literaria como para que le dieran el premio. Pero Tolstoy era universalmente reconocido en el mundo entero. Bueno, aparte de estos un, dos, tres, cuatro, cinco nominaciones al premio Nobel, que no se lo dieron nunca, se lo dieron en su lugar a un montón de señores suecos y daneses con nombres impronunciables que en mi vida sé quiénes son, no los he leído, nadie los ha leído y a nadie le interesan. Es impresionante esta omisión de Tolstoy. Esta omisión es más grave que la de Borges. Es más grave que la de Cortázar. Es más grave que la de, bueno, comparable a la de Marcel Proust en escándalo, en el nivel de escándalo. Marcel Proust es posiblemente el más grande novelista del siglo XX. También es una vergüenza que no se le hayan dado a Marcel Proust. Sí, está con André Malraux también, que la debió haber tenido sin duda. Cortázar, yo añadía, yo pondría a Sábato sin duda alguna, que lo quiero mucho a Sábato. Ay, Dios santo, no sé, no sé ni para qué pensar en esto de los premios Nobel. Siempre se me riegan las bilis cuando pienso en estas injusticias. No darle un premio Nobel a Tolstoy después de haberlo nominado cinco veces, imagínense. La última vez a los 78 años. Cielo santo. Bueno, luego fue nominado, lo crean o no, para el premio Nobel de la Paz, debido a su filosofía de vida, que vamos a ver más tarde. Su filosofía de vida, su pensamiento filosófico. Tolstoy era un gran filósofo, era un gran pensador en su peculiar manera. Estuvo nominado al premio Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910, el año de su muerte, y tampoco se lo dieron en ningún momento. La gente conoce Tolstoy, sí, por Ana Karenina y por Guerra y Paz. Guerra y Paz es una obra fenomenal, fenomenal sobre los horrores de las campañas napoleónicas y la batalla de Borodino, la entrada de Napoleón en Moscú, el regreso de la armada napoleónica cuando el invierno los sorprende, los rusos le caen detrás, le destruyen la retaguardia. En fin, que Napoleón, a Napoleón lo derrota más el invierno que el pueblo ruso, más el invierno que la armada rusa, porque cuando se enfrentan en Borodino, Napoleón gana, gana categóricamente. Pero los rusos se fueron a esconder en, qué bandidos, se fueron a meter a Moscú y sacaron de la ciudad todas, todas las provisiones, todo lo comestible, todo, el agua, todo, todo se lo llevaron, todo lo que, todo lo que era de comer se lo llevaron y lo escondieron en otro lado. Entonces, cuando Napoleón entra a Moscú con sus tropas fatigadas, heridas, sedientas y hambrientas, no se encuentra pero ni una galleta maría para poder comer. Ahí decide dar vuelta atrás y recorrer la Siberia en el sentido, más bien del este al oeste, de vuelta hacia la Europa Occidental. Y es ahí donde le cae encima la armada, lo que restaba de la armada rusa y los hacen papilla, porque ya lo que topan es un ejército completamente diezmado, disminuido por el hambre, sediento, sin víveres, ya viviendo varios grados bajo cero, metiéndose entre los vientres eviscerados de los caballos para sentir algo de calor. Una cosa terrible es lo que fue todo eso. Todo eso está en Guerra y Paz, narrado de forma espectacular. Espectacular. Hay que leer Guerra y Paz. Figúrense que la novela es tan larga, tan vasta, tan compleja, pero no digo enredada, digo no, 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 compleja, que es otra cosa. Tiene 580 personajes, Guerra y Paz, 580 personajes bien delineados, bien dibujaditos, ¿verdad? No, no, no son extras, no, no, no. 580 personajes a los que hay que seguirles su rumbo a través de la novela. Una inmensa obra épica. Y está Ana Karenina, que es una reflexión muy pertinente, muy moderna con respecto a la situación de la mujer en un sistema aberrantemente patriarcal, ¿verdad? Pues ya estaba casada con Karenin, que era un funcionario del gobierno ruso, un burócrata, un tipo frío, despótico, tiránico. Lo que le interesaba era figurar en las reuniones de sociedad y ella se enamora, para su desgracia, de Vronsky, que era un hombre mucho más seductor, más tierno, más dulce, más emotivo. Karenin era un témpano de hielo. Bueno, Karenin le termina por quitar, arrebatar a su hijo. Vronsky se va para la guerra. Ana Karenina se encuentra de pronto sola, sin su hijo, sin su esposo, sin su lujosa casa en la que vivía con Karenin, sin su amante que se fue, que prefirió irle a hacer al amor a la guerra que a ella. Y ya sabemos, se tira en los rieles de un tren que pasa una noche de lluvia y de neblina. De Ana Karenina se han hecho todo tipo de adaptaciones cinematográficas. Greta Garbo encarnó a Ana Karenina. Vivian Lee encarnó a Ana Karenina. Jacqueline Bisset encarnó a Ana Karenina. Sophie Marceau, la francesa, encarnó a Ana Karenina. Esa es la más reciente. Y quién más se me está olvidando. Hay otra, hay por lo menos una quinta Ana Karenina famosa, ¿verdad? Y lo de siempre, ¿verdad? Qué tirada, pero lo de siempre. Las películas no le llegan, no le llegan a la novela. En particular me decepcionó la versión con Vivian Lee, no por ella, que trabaja tan bien como siempre, es una bellísima y muy, muy convincente actriz, sino por el guión que sintetizó excesivamente la novela. Le quitó demasiada carnita a la novela. La de Greta Garbo está mejor. La de Sophie Marceau pasa. La de Jacqueline Bisset pasa. La de Sophie Marceau comete una serie de errores de anacronismos musicales que solo un músico los puede detectar, pero que son graves, son sonrojantes. Hay una escena de palacio donde llega Ana Karenina, Sophie Marceau, y se está oyendo como fondo musical un vals de Tchaikovsky. Bueno, absolutamente es imposible que en el momento histórico en que Ana Karenina vivió, este Tchaikovsky hubiese compuesto esos valses que pertenecen a sus valés, los últimos, el cascanues, el lago de los cisnes y la bella durmiente. Eso vino después. Esos valés fueron compuestos entre el 88 y el 93. Los últimos cinco años de la carrera de Tchaikovsky y Ana Karenina es mucho anterior. Y la música, si la música fuera puesta de una manera no diegética, es decir, si la música no fuese parte de la historia, no la estuviese bailando a Ana Karenina con los músicos que se ven y con las parejas que balsan y todo, si no fuera música diegética, sino que fuera extra diegética, es decir, música que el director pone desde afuera, no es que la está tocando nadie dentro de la acción en el marco de la película, es simplemente una música que se pone para crear un efecto de vals, pero no se ve a los músicos ahí tocando. Es música que simplemente la dispone el director musical de la partitura, el que supervisó la musicalización de la pieza. Puesta desde afuera no habría importado nada, porque a nivel extra diegético uno puede poner lo que le da la gana. Podrían haber puesto salsa si les da la gana. Hubiera sido un efecto muy poco coherente, ¿verdad? Estoy bromeando, por supuesto. Pero no, ahí no hubiera habido problema. El problema es que esos músicos están tocando música de Tchaikovsky en ese año con Ana Karenina y su novio Vronsky en ese gran salón palaciego y que en ese momento, en ese momento, la música no había sido compuesta. Tchaikovsky le faltaban como 40 años para componer esos valses. Y de nuevo, si fuera extra diegético, es decir, fuera de la historia, no importa, pero eso está dentro de la historia, dentro de la narrativa. Los vemos a los músicos tocando ahí. No es música de fondo, es música que es actriz. Ahí aparece. A ver, es tan anacrónico como que de pronto hubiera entrado Julio César al baile. Bueno, lo lamento, pero no, no se puede, no se puede, ¿verdad? Entonces, siempre me molesta y me irrita como músico que una producción tan fastuosa, esa producción francesa de Ana Karenina con la bellísima Sophie Marceau, no haya tenido un asesor musical. Por el amor de Dios, me hubieran llamado a mí y yo los asesoro. Toquen estos valses y estos y estos, pero no pueden poner a Tchaikovsky porque no, no es como que Ana Karenina saliera del palacio y se montara en un Lamborghini último modelo. Lo lamento, señores. O un Jaguar o un Mercedes o yo qué sé. Es anacrónico. Bueno, eso por lo que Ana Karenina atañe, pero si están dispuestos a soportar ese anacronismo, a mí me molesta. Siento que se me falta el respeto. Siento que era un detalle, más que un detalle, fue un zafonazo grueso, digamos, grosero, para una producción tan lujosa. Si hubiera sido una low production, una bi-production, bajo presupuesto, uno lo entiende, ¿verdad? Pero no sonarán que le mire que repasa. Está la maravillosa obra, la muerte de Iván Illich de Tolstoy, que es una novela con doble L, novela. Ya sabemos lo que significa novela. Novela es lo que en francés se llama nouvelle. Novela es una novela corta, ¿verdad? O si lo quieren ver de otra manera, un cuento largo, un cuento con capítulos y secciones diversas, un cuento muy largo, tendría que ser eso sí, muy largo, o bien una novela muy corta. Eso es una novela, una noveleta, la hubiera llamado Schumann. Es una noveleta. Schumann escribió varias piezas para piano, que se llaman noveletas. Algunos dicen o cuchichean que habrían estado inspiradas por una cantante muy linda que se llamaba la Novello, Novello con doble L, que era una primadona. Pero bueno, Schumann estaba enamorado y casadísimo con Clara Vick. Entonces, no creo que se hubiera atrevido a hacerle ese homenaje a la Novello, no Clara Vick era una señora con mucho carácter y era brava. Era brava. No creo que Schumann le hubiera hecho esa torería. Sí, Schumann escribió noveletas y novelas con doble L. Sí, Unamuno escribió novelas. Posiblemente San Manuel Bueno Martín, que es un cuento muy largo, podría calificar como una novela con doble L. Ice White Shot, por ejemplo, de Schnitzel, podría calificar, de hecho califica como una novela. Es una novelita corta. La película, el texto sobre el que hizo Stanley Kubrick, su última famosa película, ¿verdad? Entonces, La muerte de Iván Illich es una novela maravillosa, novela con doble L. Otra novela con doble L, Sonata Kreutzer, se llama Sonata Kreutzer. ¿De quién es la Sonata Kreutzer? Porque eso no lo inventa Tolstoy. ¿De quién es la famosa Sonata Kreutzer para violín y piano? Bueno, a ver, un quiz aquí, una trivia. El que lo adivine, se gana un jaguar último modelo que encontrará mañana parqueado frente a su casa. No, la Sonata Kreutzer es la más célebre, la más célebre, no diré necesariamente la mejor, pero la más célebre de las Sonatas para violín y piano de Beethoven. Y está dedicada a un aristócrata que se llamaba Kreutzer. Kreutzer se escribe con K, Kreutzer. Y se llama novela Kreutzer. Entonces, perdón, Sonata Kreutzer. Lo estoy revolviendo aquí a escritores con compositores. Sí, Sonata Kreutzer. Muy difícil obra para violín y piano. Y larga, ¿no? Es una obra por encima de los 45 minutos. Un poquito pesada. Bellísima es, amigos, bellísima. Si la pueden oír, no se priven de ella. Debe haber 20 versiones diferentes en YouTube. Búsquenla. Sonata Kreutzer. Junto con la Sonata Primavera, a menudo las ponen juntas en el mismo disco compacto, la más linda Sonata para violín y piano de Beethoven. Pero también, bueno, Ana Karenina, Guerra y Paz, La muerte de Van Ilich, que es una novela con doble L, la Sonata Kreutzer, que es otra novela con doble L. Escribía un libro que se llama Libro de Lectura Ruso, que tiene 629 historias de todos los tipos. Cuentos, minicuentos, cuentos considerablemente largos, parábolas, apólogos. Algunos cuentos son casi más bien reflexiones filosóficas. Se deslizan hacia lo ensayístico, más bien. De todo. Eso es una cornucopia. Eso es un libro inagotable, ¿verdad? Libro de lectura ruso. Escribió tres volúmenes autobiográficos muy interesantes. El primero se llama Infancia, el segundo Adolescencia y el tercero Juventud. No, no escribió uno que se llamase Adultez o Ancianidad, Vejez o Ancianidad, eso no lo escribió. Pero sí dejó bien documentada, para efectos de los biógrafos, lo que fue su vida en esa trilogía novelesca, que es Infancia, Adolescencia y Juventud. Hizo piezas de teatro también. Hizo cuentos, como el que vamos a leer hoy. Muchos, muchos. Y ensayos filosóficos también escribió mucho. Eso fue sobre todo lo que hizo. Coqueteó con la poesía, pero definitivamente Tolstoy no es recordado como un poeta. Y muy poca gente conoce su poesía. Pero sí, 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 claro, claro que tocó la poesía. De todas formas, su prosa es tan bella, es tan hermosa, que lo que podía tener de poeta salió ahí, en una prosa, digamos, especialmente imbuida del espíritu de la poesía. Una prosa donde hay tanta metáfora, tanto símil, tantos recursos retóricos, tantas imágenes, tantas figuras literarias que termina siendo una prosa poética. Entonces, este, por momentos, por momentos, atención. En otros momentos puede decir terriblemente objetivo, casi clínico, enumerativo y seco en sus descripciones. Todo depende. Él modulaba el tono de la narración, ¿verdad? Hay pasajes de guerra y paz que son muy poéticos. Bueno, la poesía del horror, de la sangre y de la guerra, pero bueno, también esa es poesía, ¿verdad? También esa es poesía. Y, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es uno de esos escritores donde no tiene mucho sentido establecer una línea limítrofe entre prosa y poesía. En 1870, Tolstoy experimenta una profunda crisis moral. En 1870, una especie de despertar espiritual, una especie de epifanía, de revelación. Estudia profundamente, se aprende de memoria y se obsesiona en particular con el sermón de la montaña de Jesucristo. Se convierte en un cristiano de profundísima convicción, de profundísima convicción, pero también va complicando... El pensamiento de Tolstoy es de los más difíciles de pinpoint, de epanglé, de ponerle una etiqueta, por lo sincrético que es, porque reúne cosas tan diversas. Es cristiano, pero es anarquista. Cree profundamente en la anarquía. No en la anarquía violenta. No andaba poniendo bombas por todos lados como Bakunin, su compatriota. No, 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 no. En una anarquista pacífica. De hecho, sus tres puntos era cristiano, anarquista y pacifista. Esa era la gran tríada, el tripo de su pensamiento. El cristianismo, el anarquismo y el pacifismo. Y en esos aspectos influyó profundamente a hombres como Mahatma Gandhi y como Martin Luther King. Martin Luther King no tuvo, por supuesto, ningún intercambio con Tolstoy, pero Mahatma Gandhi sí. Mahatma Gandhi, que vivió una buena parte de su vida en el siglo XIX, sí. Se carteó con Tolstoy. Intercambiaron ideas. La idea de hacer una revolución pacífica en la India a punta de simplemente desobediencia civil, brazos caídos, no obedecer, no hacer caso, pero tampoco hacer actos de violencia. Esa noción la toma Gandhi de Tolstoy, del pensamiento de Tolstoy. Vean ustedes qué interesante, qué interesante esa línea de pensamiento, cómo Gandhi logra independizar a la India del imperio británico sin un balazo, sin un disparo, ¿verdad? Sin un disparo. Y bueno, eso lo tomó de la filosofía Tolstoyana, ¿verdad? De su cristianismo anarquista y pacifista. Por lo demás, Tolstoy era un hombre, pucha, nacido en cuna de oro, porfirogénito, es la palabra, significa nacido en la púrpura. Era el aristócrata, ¿verdad? Aristócrata era conde, el conde Leo Tolstoy, era conde, con ancestros muy, muy, muy importantes, muy ilustres en la honda historia rusa. Se contaban generales, lugartenientes, archiduques, condes, varones, duques. No, no, su árbol genealógico se hunde en la historia profunda de Rusia con muchos personajes ilustres, que es cosa que debe haberle pesado mucho a él como individuo, tener que estar a la altura de todos estos próceres, ¿verdad? Se compró una propiedad bellísima, una propiedad enorme, una finca descomunal que se llamaba Yasmaya Poliana. Era un territorio para ser cultivado, para la ganadería, para los pastizales, para todo tipo de cosas, que quedaba 130 kilómetros al sur de Moscú. Tolstoy le gustaba caminar, no le gustaba ir a caballo ni en carruaje, caminaba esos 130 kilómetros con esas temperaturas y esos fríos, le gustaba caminar de Moscú hasta su finca en Yamashya Poliana, y se los echaba a pie, esos 130 kilómetros. Y le encantaba partir con los campesinos y comer con los campesinos y trabajaba con los campesinos, limpiando las superficies de la tierra de abrojos, de hierbas malas, cortando la leña, cerruchando los grandes troncos de los árboles talados. Él se unió completamente al campesino, vibraba al unísono con los campesinos. Siempre estuvo, era un alma muy próxima al campesino ruso. Y eso es parte también de su visión del mundo, que su aristocracia, que pese a ser conde de nacimiento, pudo haber sido un viejo fufurufo si hubiera querido, pudo haber sido un viejo pedante y inabordable si hubiera querido, pero amaba al pueblo, amaba al pueblo ruso, pero con amor profundo. Hubiera suegado su vida por cualquier campesino, por cualquier mujik que se le hubiera atravesado. Los ayudaba, les daba dinero, los compensaba tan ricamente como sus arcas se lo permitían. Y repito, lo que no engaña, convivía con ellos, se quedaba a dormir en sus casas, desayunaba con ellos, tomaba café con ellos, trabajaba con ellos, deshiervaba aquellas enormes extensiones con ellos, volvía a la montaña con ellos, volteaba a la montaña con ellos. A él le gustaba el trabajo físico. Tolstoy era un hombre alto, delgado, fuerte, recio, alto, un gigante, ¿verdad?, de espíritu y de cuerpo. Y ya sabemos que, bueno, tuvo una carrera militar, evidentemente ahí tuvo, por supuesto, entrenamiento físico muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, este, sí, entre su finca y Moscú, gustaba caminar de esos 130 kilómetros. Sí, 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 este, y en su familia había condes, condesas, veteranos de diversas guerras, condecorados y toda la cosa, ¿verdad? A él le molestaba todo eso. No creía en nada de eso. Tolstoy era el hombre menos sobornable a través del oropel, de la cepolet, de las medallas, de las condecoraciones, de los laureles, de nada de eso. Estamos hablando de un hombre de una espiritualidad muy desarrollada, muy desarrollada, de una humanidad muy desarrollada, de una psicología muy desarrollada. No estamos hablando de cualquier vanidosillo ahí, ¿verdad? Que podía haber sacado a ventilar sus títulos nobiliarios. No lo hacía, jamás lo hacía. Para variar, estudió derecho. Esto ya lo decimos de todos los escritores, todos los escritores que hemos comentado, estudian derecho. Estudió derecho porque lo obligó el papá y no le interesó en la absoluta y nunca ejerció. Eso fue vacía. Es lo que pasa siempre. En las clases de derecho aburridísimas, Tolstoy lo que hacía era llenar cuadernillos con su letra para futuras obras y publicaciones. Por cierto, tenía una caligrafía incomprensible, ininteligible. Era un galimatías infernal. Los copistas que lo ayudaban a publicar sus obras era terrible. Dejaban grandes espacios en blanco porque simplemente no entendían la letra de él para que él después le dijera que eran esas palabras. Era terrible la letra manuscrita de Tolstoy. Era terriblemente caótica. Era una cosa terrible. Una que sufrió mucho fue la que sería posteriormente su esposa, que trabajó mucho haciéndole el trabajo de secretaria, de administradora financiera, de promotora de su obra, de transcriptora de sus textos, ¿verdad? Y le resultaba muy difícil incluso a ella entender la caligrafía de Dostoyevsky. Bueno, después de vanos estudios de derecho, participó en la guerra de Crimea. Ahí fue donde él fue testado, digamos, en su integridad física de guerrero. Sí, en la guerra de Crimea, que fue un conflicto provocado por la ruptura de Rusia de un pacto que tenía con el Imperio Otomano, con Francia, con el Reino Unido y con el Reino de Sardinia. Entonces Rusia decidió salirse de esa alianza y eso generó la llamada guerra de Crimea. Y ahí fue Tolstoy y ahí hizo su trabajo de soldado matando gente muy a su pesar y muy para su dolor. En 1857, siendo un hombre, a ver, pues muy, muy, muy joven, muy joven, no tenía 30 años todavía, le tocó ver en París una ejecución por la guillotina y fue a ver el espectáculo y quedó absolutamente traumatizado, marcó su vida. Se dijo, ahí se dijo él, el Estado es un asesino, el Estado es un verdugo, el Estado es un psicópata, el Estado es un sádico. No quiero nunca trabajar para el Estado ruso. No quiero nunca trabajar para mi gobierno en Rusia ni para ningún gobierno en ningún lugar del mundo. Ese acto, haber presenciado esa ejecución, cambió su vida y lo mandó más hondo todavía en la dirección del anarquismo y del pacifismo y de la espiritualidad y del cristianismo, ¿verdad? Por esta época, su correspondencia con Gandhi empezó a hacerse muy profusa, muy profusa ya en los 60s, en los 70s, muy profusa, realmente casi puede uno afirmar, lo crean o no, alguna gente me va a llamar exagerado, que la guerra de independencia de la India realmente el mastermind, el autor intelectual fue Tolstoy y el actor, el agente, el vehículo de sus ideas, el que las puso en práctica, sin quitarle mérito ninguno por ello, fue Mahatma Gandhi, claro, pero Tolstoy fue el autor intelectual de esa guerra, esa particular, particular proceso de independencia, este caso único en el mundo, ¿verdad? Sin derramar sangre, así que así son las cosas, ¿verdad? Un gran escritor ruso se pone en contacto con un alma gemela, igualmente contemplativa, igualmente religiosa, igualmente espiritual, un homo religiosos también como Gandhi, ponen aparte cualquier diferencia de credos que puedan tener, coinciden en la noción de paz y de espiritualidad y de anarquía, en la medida en que la desobediencia es una forma de ella, y de pronto se produce esta corriente de pensamiento, esta línea curiosa de pensamiento que vincula y hermana Tolstoy con Gandhi, vean ustedes qué curioso, qué curioso, también en Francia, allá en los sesentas, conoce a Víctor Hugo, lee Los Miserables de Víctor Hugo y los adoró, los adoró y se comprende, Los Miserables de Víctor Hugo es una obra de un profundo contenido social y crítico y político y antropológico, muy 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 importante, también es una novela de amor, también es una novela de todo, es un homo fluz, acuérdense, una novela del todo, una novela de la totalidad de la vida, pero por supuesto que Los Miserables fueron muy importantes para Tolstoy, fueron, Los Miserables fueron una influencia decisiva para Guerra y Paz, por ejemplo, decisiva, decisiva y el propio Tolstoy lo admitía, entonces bueno, le rindió sus tributos a Papá Hugo, el gran, el más grande escritor francés del siglo y tal vez de todos los siglos y bueno, luego se instala en Llamasaya, en Llamasaya Poliana, verdad, su finca, su enorme posesión, como digo, a 130 kilómetros al sur de Moscú, funda 13 escuelas para hijos campesinos, verdad, para campesinos emancipados de su condición de servidumbre, él los emancipó de ser siervo de la gleba, acuérdense que Rusia vivía la sazón prácticamente en la Edad Media, Rusia no tuvo una revolución industrial, Rusia no tuvo una revolución rusa que fuese el equivalente de la revolución francesa, no tuvo el vértigo del progresismo, del cientificismo, del positivismo, de la industrialización en masa que ya se había producido y del auge, el auge indiscutible de la clase burguesa que desplaza a la aristocracia, a partir del 1789 en la revolución francés, la aristocracia siguió, siguió por supuesto, hasta el día de hoy, hay condes y duques y varones y lo que ustedes quieran, pero ya son figuras de museo, ya son figuras risibles, son figuras obsoletas, eso ya es pura pantomima, es el disfraz ya sin el contenido ético de lo que significaba ser un aristócrata, aristócrata es un término importante, no designa una cosa peyorativa, no se lancen a pensar eso, ¿verdad? La aristocracia es el poder de los aristos, es el poder de cracia aristos, el poder de los mejores, de los, de los, si es los mejores guerreros, de los mejores gobernantes, de las mejores mentes, de los mejores esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, se habla muy a menudo de la expresión aristocracia espiritual para referirse a una persona muy refinada, muy profunda, muy, muy cultivada, muy fina en su ser, en su manera de tratar a sus, a sus seres queridos, se habla de aristocracia del espíritu, yo podría decir, por ejemplo, que Yolanda Oriamuno era un aristócrata del espíritu, lo era, sí, 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 claro que sí, era un aristócrata del espíritu a un nivel que ningún aristócrata de sangre o de espada o de linaje o de atuendo lo fue nunca, la verdad es que la única aristocracia en la que creo es en esa, en la aristocracia del espíritu, pero sí creo en la noción de aristocracia a ese nivel, en ese estamento del ser, verdad, así que Tolstoy va a construir tres escuelas gratuitas para los hijos de los campesinos, los emancipa de sus condiciones de siervos de la gleba, les da pedazos de tierra para que los cultiven y se convierte en lo que vendría siendo un pionero de la democratización de la educación, Tolstoy fue un pionero de la democratización de la educación, sin duda que lo fue, en 1862 se casa, se casa con Sonia Andreevna Beres, 16 años más joven que él, Sonia Andreevna Beres, 42 años iba a durar este, este matrimonio y todavía muriéndose Tolstoy, la pobre de Sofía que le decían Sonia, más bien que Sofía le decían Sonia, aunque su nombre original era Sofía, todavía Sofía se decía tengo 42 años de vivir con él y siento que no lo conozco todavía, eso decía su esposa cuando estaba Tolstoy agonizando en su lecho de muerte, fue una relación muy, muy, muy complicada, muy friccionada y muy difícil por razones que ya veremos, tuvieron 13 hijos pero solo sobrevivieron 8, 8 sobrevivieron nada más, la última de sus hijas todavía podemos ver una entrevista que le hacen, está en YouTube, podrá datar de los años 50 o 60 me parece por el tipo de grano de imagen, una señora si se habla de su papá y recuerda cosas muy interesantes, este, y si, 8 sobrevivieron, verdad, Sonia, su esposa, le hacía las veces de secretaria, de editora, de administradora financiera, hacía todo el dirty job, el trabajo sucio, la parte aburrida, burocrática, administrativa, cobrar lo que se ganaba por derechos de autor, su marido que era enorme, Tolstoy hizo mucho dinero con su obra, no fue jamás, no fue nunca un escritor incomprendido o poeta maldito o nada que se le parezca, no, Tolstoy murió convertido en una institución para Rusia, era una institución, era un hombre perseguido por los paparazzi hasta el final de su vida, perseguido, acosado por la prensa, muriéndose todavía en la estación de tren de Azapovo, donde murió en una estación de tren, bueno, en un cuartito a la par de la estación de tren, llegaban los periodistas con cámaras fotográficas, el conde, ¿cómo está el conde? ¿cómo sigue el conde? ¿cómo va la salud del conde? Se rumora que el conde habría muerto, no puede ser el conde y había que quitárselo de encima como moscas, no, Tolstoy fue una gran figura pública, fue una gran figura pública, un hombre muy querido por su pueblo, muy querido y cómo no lo iba a hacer con esa actitud con su pueblo y sus campesinos y sus propios, sus propios empleados y él hacía eso, emanciparlos de sus condiciones de siervo de la gleba, les daba tierra y les daba educación en la esperanza de que eso sembrara un ejemplo y otros terratenientes hicieran lo mismo, lo que por supuesto no sucedió, no sucedió hasta que se vino el desastre de la revolución bolchevique de 1917. Sí, Tolstoy empezó a renunciar a su tierra, a regalar su tierra a los más desposeídos y a regalar sus derechos de autor, los dineros que le entraban. Él vivía muy bien, tenía una mansión y tenía toda esa tierra que era de él y eso, eso, estar regalando la tierra y sus derechos de autor creó un sisma profundo con su esposa porque Sonia Andreevna detestaba eso, detestaba que Tolstoy se estaba quedando sin, no sin dinero, pero se estaba quedando sin, sin, sin nada que heredarle, no a ella, que era una mujer buena y generosa, a los hijos, a los ocho hijos, que les iba a quedar, puesto que estaba repartiendo como si fuera pan recién salido del hombre sus cuadritos de tierra entre todos los campesinos, ¿verdad? Era, era, Tolstoy entró en un nivel de espiritualidad muy a los San Francisco de Asís con mucho de imitatio Christi, es decir, imitación de Cristo, una vida al estilo de Tomás de Kempis, el autor de imitatio Christi, imitación de Cristo, una vida de desprendimiento, de desprendimiento de todo lo material, no, no amarrarse a nada que fuese material, cultivar la meditación, la espiritualidad, la caridad, por supuesto, el cristianismo, el pacifismo y el anarquismo, el suyo, que era, era muy pacífico, ¿verdad? Entonces, claro, eso, eso, eso incomodó y asustó, asustó a la pobre, la pobre Sonia Andrievna y también hay que comprenderla, también hay que comprenderla, un marido con el que ha estado casado 42 años, de pronto se vuelve loco y empieza a regalarlo todo, es que, pónganse en el lugar de la señora, ¿verdad? Fue una cosa terrible, los últimos años de León Tolstoy con Sonia Andrievna fueron un infierno, un infierno, en particular porque Tolstoy se hizo muy cercano de un amigo que se llamaba Cherkov, Cherkov era miembro, por así decirlo, de esa especie de religión de Tolstoy, él era, bueno, acuérdense, que usaba una barba larguísima que le llegaba como hasta las, hasta las rodillas, ¿verdad? Tolstoy creía en el ascetismo, creía en el ayuno, creía en el desprendimiento, en la meditación, en la espiritualidad, se había hecho rigurosamente vegetariano, además, todas estas cosas, amigos, nos lo tornan un personaje muy moderno, muy de nuestro tiempo, si se ponen a verlo bien, son valores muy, muy contemporáneos, estos del perfil del Tolstoy ya viejo, pero claro, la esposa no lo siguió y nada de eso, la esposa no quería ser vegetariana, no quería verlo meditando con los ojos en blanco la mitad del día, no quería que le desmantelaran su finca, que regalara los copyrights, los derechos de autor, y comprendo también, hay que comprender a Sonia, no hay que juzgarla, hay que comprenderla, creo que en su lugar yo hubiera hecho lo mismo, enojarse y regañarse y eran portazos y platos que volaban, intentó suicidarse dos veces Sonia, una vez con una pistola que le tuvieron que quitar ahí poquito a poquito, otra vez se dejó tirar en un laguito que tenía la propiedad sin saber nadar y la sacaron casi ahogada, la resucitaron como se pudo, dos veces intentó suicidarse, bueno, pero no nos antecedemos, no nos adelantemos a cosas que vienen después, hay todavía en nuestros días un descendiente de Tolstoy, una, Luis Victoria Tolstoy, se llama Luis Victoria Tolstoy, es una cantante de jazz, viene siendo tatara, tatara nieta de Tolstoy, es sueca, es sueca, Luis Victoria Tolstoy, tiene nacionales sueca, es muy popular, cantante de jazz, la pueden buscar y ahí tienen a la tatara, tatara nieta de Tolstoy, jejeje, qué divertido, ¿verdad? lo que son los caminos de la historia, los caminos de la historia, este, una cosa que le dolió mucho a Tolstoy en 1871, debido a esas actitudes tan curiosas, a la observancia de un cristianismo, pero que al mismo tiempo era anárquico, pacifista, este, y toda aquella cosa, la iglesia se asustó, la iglesia ortodoxa rusa a la que él pertenecía y lo excomulgó, entonces Tolstoy fue excomulgado en el 71, no pudo volver a la iglesia, no pudo volver a comulgar, no pudo tomar la hostia, ni el vino, ni, ¿verdad? ninguna de las, murió sin recibir la extrema unción a la que hubiera tenido pleno derecho, porque eso no se le niega a nadie, un cura no tiene derecho de negarle eso a nadie que se lo pira, sea cualquiera su denominación religiosa, entonces, este, sí, este, fue, fue excomulgado de la iglesia ortodoxa rusa, bueno, ¿qué le vamos a hacer? sí, 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 este, luego, se, 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 entusiasmó mucho con una corriente de pensamiento que se llama el georgismo, el georgismo fue creado por Hans George, de ahí George, georgismo de George, este, Henry George, más bien, Henry George era un pensador y economista norteamericano de tipo fisiocrático, este, es decir, de los que creían que el mayor, la mayor riqueza del mundo consistía en la posesión de tierra, esos eran los llamados filósofos o, 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 monocráticos, la fisiocracia, pero ese era un movimiento del siglo de las luces, lo inventó un francés de apellido Quesné, donde el Quesné decía, no, 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 la riqueza de un hombre no es cuántos lingotes de oro tenga en el banco, no es cuántas inversiones, no es dueño de cuántas fábricas, no, 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 cuánta, qué cantidad de tierra trabajable tiene, eso es lo que determina la riqueza real, tangible de un hombre, esos eran los filósofos fisiocráticos, el georgismo de Henry George procede de los fisiócratas en la medida en que le dan a la tierra el valor máximo, es lo que más vale en su concepción economicista del mundo, entonces los georgistas opinaban que los bienes de la tierra debían ser comunes para todo el mundo, todo el mundo debería disfrutar de los bienes de las tierras aun cuando eran tierras privadas, verdad, más si eran recursos como un río que pasase por el medio o alguna cosa así, el dueño del terreno no podía este, privar a otras personas del agua de su río, que no era su río, y opinaban que básicamente debía agravarse muy severamente la posesión de la tierra, que el que más tierra poseyera fuera agravado más rigurosamente, pesados impuestos sobre los terratenientes, ese era el georgismo, derivar lo esencial de la riqueza del estado grabando, verdad, poniéndole una carga impositiva, un impuesto muy grande a la gente conforme más tierra tenían más grande la cantidad de impuestos que le hacían pagar, eso era el georgismo, de nuevo, una valoración tal vez un poco hiperbólica de la noción de la tierra, y bueno, nuestro amigo León Tolstoy ahí moviéndose entre el anarquismo, el cristianismo, el pacifismo, el vegetarianismo, influencias de Schopenhauer, muy importante fue Schopenhauer en su vida, Schopenhauer le abrió la puerta hacia el budismo y así el hinduismo, que eran corrientes de pensamiento que Schopenhauer respetaba profundamente, lo que es más, consideraba que el budismo y el hinduismo eran una de las pocas maneras junto al arte, al arte de escapar a lo que él llamaba la voluntad, la voluntad es una enorme fuerza céfala, ciega, una especie de cosa que nos arrastra a todos como un tsunami, hasta cuando creemos ir contra ella, vamos a favor de ella, es inescapable, posiblemente esa fuerza esa voluntad acuérdense que la obra cumbre de Schopenhauer se llama el mundo como voluntad y representación posiblemente esa voluntad a la que se refiere Schopenhauer que sospecha que intuye Schopenhauer que nos mueve que nos mueve aún cuando creemos que estamos combatiendo la fuese el subconsciente posiblemente aludiese al subconsciente la idea de la voluntad la retoma Nietzsche y ya no la llama voluntad la llama Dionisio Dionisio la fuerza dionisíaca que mueve a los hombres a la acción a veces destructiva a veces feroz báquica orgiástica etcétera etcétera y de la voluntad y de Dionisio de Schopenhauer y Nietzsche pasamos a Freud que ya en 1900 en 1900 este le pone otro nombre a esa forma y lo saca del terreno de la literatura y de la filosofía y lo convierte en una ciencia este que es el psicoanálisis y que constituye en una en una indagación profunda linterna en mano espeleológica meterse en las cavernas y en las grutas subconscientes del ser humano para buscar el origen de comportamientos histéricos de traumas de fobias de temores de inseguridades de todo lo que somos entonces la función del psicoanalista sería sobre todo a través del lenguaje el psicoanálisis es primero que todo una enorme y fascinante por cierto exégesis del lenguaje y una exégesis muy poética el viaje del psicoanalista y de su paciente si tienen buena química y se fueron hechos uno para el otro es un viaje muy poético porque es un viaje que tiene que ver con la palabra con la palabra con la escogencia de palabras es reveladora de tantas cosas a cada momento de nuestras vidas ¿verdad? entonces el psicoanalista toma a su paciente como si fuese un texto por así decirlo y va analizando las palabras que él usa de modo que se convierte en una experiencia lingüística y además poética y literaria eso es lo que tiene fascinante el psicoanálisis no sé si cure o no cure a mí yo lo probé en algún tiempo no me curó pero fue una experiencia muy grata me estaba sintiendo muy mal muy deprimido no tuvo un efecto no me alivió de eso pero no me arrepiento no me arrepiento de ninguna de las sesiones a las que fui porque aprendí mucho aprendí mucho sobre el psicoanálisis fue más bien como una serie de clases maestras sobre el psicoanálisis del modo que estoy me siento muy contento de haber vivido esa experiencia ¿qué más les iba a decir? bueno y sobre todo sobre todo el subconsciente se convierte en objeto de hermenéutica de análisis de exégesis textual cuando Lacan Jacques Lacan Mitocayo propone postula descubre como quieran llamarlo que el subconsciente se expresa de manera literaria lo crean ustedes o no se expresa a través de sea metáforas o metonimias según haga condensaciones o desplazamientos pero no nos vamos a perder en eso porque realmente eso sí sería como meternos en el Amazonas pero sí es muy interesante cuando Jacques Lacan descubre que el subconsciente se expresa lingüísticamente no literariamente a ver caramba no es que todos tengamos a un Miguel de Cervantes Saavedra metido adentro en la cabeza no pero se expresa lingüísticamente tiene estructuras lingüísticas utiliza el recurso de la metáfora y el recurso de la metonimia según que sea un fenómeno de condensación o un fenómeno de desplazamiento lo que tenemos en los sueños ya lo he dicho anteriormente cuando duerme todo hombre es poeta cuando duerme todo hombre es poeta todo hombre es pintor todo hombre es cineasta sobre todo y a veces hasta músico incluso entonces muy bien seguimos con nuestro amigo bueno Tolstoy pasó los últimos años de su vida en una querella permanente con su esposa con Sonia Andreevna terrible Sonia Andreevna detestaba Cherkov que era esta especie de apóstol de Tolstoy de Tolstoy que quería a toda costa quería Cherkov no lo hacía con mala intención atención lo hacía con espíritu de discípulo leal de su maestro Dostoyevsky Cherkov quería que Tolstoyevsky firmara a toda costa un convenio con el cual renunciaba a su propiedad intelectual de su obra entonces para que la obra perteneciera al pueblo ruso para que el pueblo ruso tuviera acceso a ella para que fuese de dominio público eso es lo que querían y lo hacían justamente porque lo amaban y lo consideraban un gigante del pensamiento y de la literatura y Cherkov quería a toda costa que Tolstoy firmara ese documento en el cual él se desprendía se desatendía de sus regalías por concepto de derechos de autor y lo firmó lo firmó y ganó Cherkov la partida y la esposa lo detestaba a Cherkov lo detestaba pero con furia tremenda verdad lo detestaba mucho más que si Cherkov hubiera sido un amante de Tolstoy para que se den una cuenta del nivel de frustración y bueno vinieron los dos intentos de suicidio de Sofía Andreevna un buen día Tolstoy simplemente no pudo más no pudo más simplemente salió de la casa intempestivamente una noche se llevó una valijita con unos pocos papeles le dejó una carta a Sonia diciéndole me es ya imposible vivir a tu lado ya no soporto más vivir a tu lado no es que no te quiera pero no puedo soportar esos berrinches esas rabietas esta perturbación constante a mi paz espiritual el odio que le tienes a Cherkov la codicia que tienes por los derechos de autor no soporto más nada de esto me voy solo y se fue no se fue solo se fue con un secretario y uno de sus discípulos porque Tolstoy como gran maestro que era aquel hombre enorme espirado con su barba de una figura muy atractiva muy muy mesmerizante muy hipnótica tenía revoloteo de alumnos y discípulos y gente que les gustaba darse el tupé de andar con el gran Tolstoy es que repito a diferencia de Dostoyevsky Tolstoy si fue una importante odio la palabra un influencer como la odio pero bueno usemosla fue un influencer fue una figura este si fue fue una figura mediática si cabe y fue una no voy a decir vedette de pasarela pero si era el hombre que por donde llegaba jalaba paparazzis verdad eso era ese tipo de personalidad por eso vivía escondido allá en el fondo de una finca en una casa perdida en la montaña verdad este entonces se monta en el tren se va empieza a sentirse mal hace una parada en la que sería la última estación de su vida Astaropov era la última parada este del tren de su vida simbólicamente la última parada se queda ahí decide pasar la noche en una casita de un una casita como un hotelito que había al otro lado de la línea del tren al otro lado de la del andén donde los donde los pasajeros abordaban el tren al otro lado de una casita ahí se instala para pasar la noche ven el médico lo ve le diagnostican que tiene neumonía empieza a ahogarse la agonía es terrible es dura porque es un gigante es un guayacán de 82 años que no quiere morirse que está lleno de vitalidad que se venía huyendo de la casa para seguir con su obra creativa y con su proceso de crecimiento espiritual seguir creciendo espiritualmente a lo Francisco de Asís bueno a lo Jesucristo seguir prodigándose generosamente seguir regalando cosas seguir haciendo todo lo que hacía sin tener una esposa respirándole en la nuca regañándolo por cada cosa que regalaba ¿verdad? diciendo que era un botaratas que no valoraba esto que con qué se iba a quedar ella que con qué se iban a quedar los hijos que qué clase de testamento les iban a dejar bueno todas esas cosas preocupaban a Sonia ¿verdad? y bueno está bien Sonia no era la figura idealista magnánima filantrópica fue Tolstoy pero no podemos culpar una persona por no ser Tolstoy porque entonces todos seríamos una basura todos nosotros y ustedes amigos todos seríamos una basura es que Tolstoy pone el listón muy alto muy alto el listón moral de él lo pone muy alto y Sonia no podía llegar ahí no pues ella estaba pensando en su pequeña vida de esposa de cuasi viuda ya y en sus hijos bueno Sonia se entera en qué parada está Staropov llega a verlo la retiran no lo puede haber este Cherkov se encarga de espantarla luego ya este Tolstoy entra en estado de coma está delirando está al borde de la muerte entonces Sonia vuelve vuelve a verlo a la parada esta vez si la dejan entrar pero ya cuando entra Tolstoy está inconsciente entró literalmente para recoger el último de sus suspiros y lo abrazó y le decía te amo te amo te amo te amo te amo perdóname no supe ser lo suficientemente grande para vivir contigo perdóname fui una mujer mediocre perdóname fui un alma pequeña perdóname no era fácil vivir con un gigante como tú todo eso se lo dijo ella muy conmovedor y muy bello muy bello este lo peor que yo podría decir de Sonia es que si había en ella elementos de paranoia eso está claro su actitud protectora con respecto a su esposo y sus bienes materiales alcanzaban lo paranoide Sonia veía con mala cara a cualquiera que llegara a la casa verdad era un potencial saqueador y como el otro era un mani roto además por su generosidad y su cristianismo y su desprendimiento de bienes materiales y todo lo que hemos dicho verdad esa especie de curiosa religión sincrética que termina por fabricarse Tolstoy que es que es cristiana pero con elementos de budismo y de hinduismo y profundamente espiritual es la palabra que se me viene una y otra y otra y otra vez a la mente verdad pues no cualquiera podía estar a la altura de eso incluso circula en Rusia después de la muerte de Tolstoy empieza a circular una biblia que se llama la biblia Tolstoy es simplemente la biblia de Tolstoy reducida a los pasajes que él subrayaba para que la gente supiese de la biblia que era lo que Tolstoy valoraba más y por supuesto el sermón del monte de la montaña está íntegro subrayado las bienes aventuranzas están todas ahí entonces se empezaron vean que divertido vean si tenía poder intelectual vean si era respetable que tomaron hicieron una edición de la biblia Tolstoy la biblia Tolstoy solamente se componía de las cosas que en el original de la biblia Tolstoy el maestro había subrayado todo lo demás se eliminaba del texto interesante muy interesante no muy bueno para la biblia porque es un destazamiento del libro sacro pero muy bueno para entender la psicología de Tolstoy y para meternos en su alma es a través de esas cosas que él subraya y que consideraba prioritarias en el mensaje de Jesucristo es ahí donde entendemos la clase de hombre que era y cuál era exactamente su 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 religión es cuando vemos examinamos su biblia verdad sí 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 era 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 extraordinario era extraordinario el gran maestro era extraordinario y profesaba profesaba y al final casi no tenía propiedad privada de tierra porque todavía había distribuido entre los campesinos verdad y prácticamente para el horror de Sonia predicaba la castidad predicaba la abstinencia sexual como como un santo como un monje esto también lo absorbió Mahatma Gandhi estos dos aspectos de la castidad de la abstinencia sexual el vegetarianismo a una cosa muy interesante y muy linda se apasionó con el esperanto como nuestro amigo Julio Verne también se apasionó al final de su vida con el esperanto como ideal hermoso de una lengua común universal para todo el planeta nunca escribió un esperanto atención Tolstoy nunca escribió un esperanto pero se sabe que supo hablar el esperanto que lo estudió y supo hablarlo lo aprendió lo aprendió solo estamos hablando de un genio una mente de ese nivel no necesita que le enseñen nada lo aprendió solito y lo hablaba y lo hablaba muy bien muy bien es una de las figuras históricas que más han prestigiado y más le han dado este fundamento y credibilidad y seriedad al esperanto fue este Leo Tolstoy como Julio Verne también y así que el señor Hamen Hamen tiene razones para sentirse muy orgulloso con Julio Verne y con Tolstoy entre otros sin duda verdad entonces en la estación del tren de Arapov muere este muere muere de neumonía Leo Tolstoy y él muere en 1910 ya en 1912 se le hizo una película en su honor en blanco y negro por supuesto y sin sonido sin sonido muy muy primitiva se hizo en Rusia en 1913 un año después se hizo otra biografía de él y en el año 2009 un siglo más tarde se hizo la película esta bonita está bien hecha no es un peliculón no es un peliculón queda para la hondura del pensamiento de Tolstoy la peliculita se queda corta lo que la salva son las actuaciones que son magníficas se hizo la última estación con Helen Mirren haciendo el papel de Sonia verdad de la esposa de León Helen Mirren que Helen Mirren le da dignidad y belleza a todo lo que encarne incluso a una señora paranoica y un poco histérica como era Sonia hay que admitirlo y Christopher Plummer también veterano actor magnífico en el papel de de León Tostoy esa película se puede ver vieran que se puede ver sin mayor peligro de daño a la sinapsis neuronal hoy en día hay que considerar ese peligro pero el cine es tan malo y la televisión es tan basura que hay que considerar que si una película puede producir pérdida de neuronas o o o o o o o o o supresión de algún neurotransmisor hay que preguntárselo ya seriamente ¿verdad? tal es el grado de imbecilidad de una gran parte del cine y de casi toda la televisión entonces sí si esta película del 2009 se puede ver se puede ver no van a aprender muchísimo sobre Tolstoy pero los dos leads los dos protagonistas Helen Mirren y Christopher Plummer hacen un bellísimo trabajo actoral sobre todo ella sobre todo Helen Mirren yo creo que Helen Mirren es la que realmente sostiene esta película y ahí van a ver un poquito de todo lo que les he hablado y y otras cosillas se las se las puedo recomendar con reservas se las recomiendo con reservas no les va a hacer daño no los va a ofender tal vez incluso no los decepcione es evidente que no es una gran obra cinematográfica pero de cinco es una obra de cinco estrellitas es una película de tres estrellitas a ver tres y media estrellitas pongámosle sobre cinco entonces bueno esa es esa fue la vida singular y extraordinaria del gran León Tolstoy ¿cuánta tierra necesita un hombre? él hace una vez una vez un campesino llamado Paón que había trabajado dura y honestamente para su familia pero que no tenía tierras propias así que siempre permanecía en la pobreza ocupados como estábamos desde la niñez trabajando la madre tierra pensaba a menudo los campesinos siempre debemos morir como vivimos sin nada propio las cosas las cosas serían muy diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra ahora bien cerca de la aldea de Paón vivía una dama una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas un invierno se hundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras Paón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año para la otra mitad ¿qué te parece? pensó Paón esa tierra se vende y yo no obtendré nada así que decidió hablar con su esposa otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas por lo menos la vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias se pusieron a pensar y calcular cuánto podrían comprar tenían ahorrados 100 rublos vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga pidieron prestado el resto a su cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra después de eso Paón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques fue a ver a la dama e hizo la compra así que ahora Paón tenía su propia tierra pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados el corazón se le llenaba de alegría la hierba que crecía allí las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes antes cuando cruzaba esa tierra le parecía igual a cualquier otra pero ahora no ahora no ahora le parecía muy distinta un día Paón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa Paón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga donde había estado trabajando una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas las tierras eran tan fértiles aseguró que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban apenas una villa comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas el corazón de Paón se colmó de anhelo ¿por qué debe sufrir en este agujero? pensó si se vive también en otras partes venderé mi tierra y mi finca y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo de nuevo Paón vendió su tierra su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad todo lo que había dicho el campesino era cierto y Paón estaba en mucha mejor posición que antes compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba al principio en el ajetreo de la mudanza y la construcción Paón se sentía complacido pero cuando se habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho quería sembrar más trigo pero no tenía tierras suficientes para ello así que arrendó más tierras por tres años fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas así que Paón ahorró dinero podría haber seguido viviendo cómodamente pero se cansó se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero si todas estas tierras fueran mías pensó sería independiente y no sufriría estas incomodidades un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los bashkirs donde había comprado 600 hectáreas por solo mil rublos solo debes hacerte amigo de ellos de los jefes dijo yo les regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras además de una caja de té y divino a quienes lo bebían y obtuve la tierra por una bicoca vaya pensó Paón allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo no 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 debo probar suerte debo probar suerte Paón encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje llevando consigo a su criado pararon en una ciudad y compraron una caja de té vino y otros regalos como el vendedor les había aconsejado continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el séptimo día llegaron a un lugar donde los bashkirs habían instalado sus tiendas en cuanto vieron a Paón salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante le dieron té y kurniz y sacrificaron una oveja y le dieron de comer Paón sacó presentes de su carromato y los distribuyó y les dijo que venía en busca de tierras los bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe lo mandaron a buscar y le explicaron a que había venido Paón el jefe escuchó un rato pidió silencio con un gesto y le dijo a Paón de acuerdo escoge la tierra que te plazca tenemos tierras en abundancia y y y cuál será el precio preguntó Paón nuestro precio es siempre el mismo mil rublos por día Paón no comprendió un día pero qué clase de medida es esa cuántas hectáreas son no sabemos calcularlo dijo el jefe la vendemos por día todo lo que pueda recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es mil rublos por día Paón quedó sorprendido pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra dijo el jefe se echó a reír será toda tuya pero con buena condición atención si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste pierdes el dinero pero pero cómo debo señalar el camino que he seguido iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una asada contigo donde lo consideres necesario dejas una marca en cada giro cava un pozo y apila la tierra luego iremos con un arado de pozo en pozo puedes hacer el recorrido que desees pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste toda la tierra que cubras será tuya Paón estaba alborosado decidió comenzar por la mañana charlaron bebieron más corniz comieron más oveja y bebieron más té y así llegó la noche le dieron a Paón una cama de edredón y los bashkir se dispersaron prometiendo reunirse la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer Paón se quedó acostado pero no pudo dormirse no dejaba de pensar en su tierra que gran extensión marcaré pensó puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día los días ahora son más largos y un recorrido de 50 kilómetros representará una gran cantidad de tierra venderé las tierras más áridas o se las dejaré a los campesinos pero yo escogeré la mejor y la trabajaré compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más unas 90 hectáreas destinaré la siembra y el resto crearé granado por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba es hora de despertarlos se dijo debemos ponernos en marcha se levantó despertó al criado que dormía en el carromato le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los bajkirs es hora de ir a la estepa para medir las tierras dijo los bajkirs se levantaron y se reunieron y tacumbien acudió el jefe se pusieron a ver más furniz y ofrecieron a paun un poco de té pero él no quería esperar si 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 hemos de ir vayamos de una vez ya es hora los bajkirs se prepararon y todos se pusieron en marcha algunos a caballo otros en carros paun iba en su carromato con el criado y llevaba una asada cuando llegaron a la estepa el cielo de la mañana estaba rojo subieron una loma y apeándose de carros y caballos se reunieron en un sitio el jefe se acercó a paun y extendió el brazo hacia la planicie todo esto todo esto mira todo esto hasta donde llega la mirada es nuestro puedes tomar lo que gustes a paun le relucieron los ojos pues era toda tierra virgen tierra virgen chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola y en las hondonadas crecían altos pastizales sería magnífico magnífico para la cría de ganado el jefe se quitó la gorra de piel de zorro la apoyó en el suelo y dijo esta será la marca empieza aquí y regresa aquí toda la tierra que rodees será tuya paun sacó el dinero y lo puso en la gorra luego se quitó el abrigo quedándose con su chaquetón sin mangas se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre se puso un costal de pan en el pecho del jabón y atando una botella de agua al cinturón se subió la caña de las botas empuñó la asada y se dispuso a partir tardó un instante en decidir el rumbo todas las direcciones eran tentadoras no importa dijo al fin iré hacia el sol naciente se volvió hacia el este se desperezó y aguardó que el sol asomara sobre el horizonte no debo perder tiempo pensó pero es más fácil caminar mientras todavía está fresco los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando paón asada al hombro se internó en la estepa paón caminaba a paso moderado tras avanzar mil metros se detuvo cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible luego continuó y ahora que había vencido el estumecimiento inicial apuró el paso al cabo de un rato cavó otro pozo miró hacia atrás la loma se veía claramente a la luz del sol con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas de los carromatos paón calculó que había caminado cinco kilómetros estaba más cálido se quitó el chaquetón se lo echó al hombro y continuó la marcha ahora hacía más calor miró el sol era hora de pensar en el desayuno he recorrido el primer tramo pero hay cuatro en un día y todavía es demasiado pronto para virar pero me quitaré las botas se dijo se sentó se quitó las botas se las metió en el cinturón y reanudó la marcha ahora caminaba con soltura seguiré otros cinco kilómetros pensó y luego giraré a la izquierda este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo cuanto más avanzo mejor parece la tierra siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno la loma era apenas visible y las personas parecían hormiguitas y apenas se veía un destello bajo el sol ah pensó Paón he avanzado bastante en esta dirección es hora de girar además estoy sudando y muy sediento se detuvo cavó un gran pozo y apiló hierba bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor Paón comenzó a cansarse miró el sol y vio que era mediodía bien pensó debo descansar se sentó comió pan y bebió agua pero no se acostó teniendo miedo de quedarse dormido después de estar un rato sentado siguió andando al principio caminaba sin dificultad sentía sueño pero continuó pensando una hora de sufrimiento y luego una vida para disfrutarlo avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle ah sería una pena excluir este terreno pensó no no sería una pena el lino crecería aquí magníficamente así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar Paón miró hacia la loma el aire estaba brumoso y trémulo con el calor y a través de la bruma apenas se veía la gente de la loma ah pensó Paón los lados son demasiado largos este debe ser más corto y siguió a lo largo del tercer lado apurando el paso miró el sol estaba a mitad de camino del horizonte y Paón aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado aún estaba a quince kilómetros de su meta no pensó aunque mis tierras queden irregulares ahora ahora debo volver en línea recta podría alejarme demasiado y ya tengo ya tengo gran cantidad de tierra Paón cavó un pozo deprisa echó a andar hacia la loma pero con dificultad estaba agotado por el calor tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos le flaqueaban las piernas ansiaba descansar pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente el sol no espera a nadie y se hundía cada vez más cielos pensó si no hubiera cometido el error de querer demasiado que pasará que pasará ahora que pasará si llego tarde miró hacia la lona y hacia el sol aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba ya al horizonte Paón siguió caminando con mucha dificultad pero cada vez más rápido apuró el paso pero todavía estaba lejos del lugar echó a correr arrojó la chaqueta las botas la botella y la gorra y conservó solo a la asada que la usaba ahora como un bastón ay de mí ay de mí he deseado mucho he deseado mucho y le eché todo a perder tengo que llegar antes de que se ponga el sol el temor le quitaba el aliento Paón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca su pecho jadeaba como un fuelle su corazón batía como un martillo sus piernas cedían como si no le pertenecieran Paón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento aunque temía la muerte no podía detenerse después que recorrido tanto me consideraran un tonto si me detengo ahora pensó y siguió corriendo y al acercarse oyó que los basquires gritaban y aullaban y esos gritos le inflamaron aún más el corazón juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo el hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte rojo como la sangre estaba muy bajo pero Paón estaba muy cerca de su meta podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas hay tierras en abundancia pensó pero me dejará Dios vivir en ellas he perdido la vida he perdido la vida nunca llegaré a ese lugar nunca Paón miró el sol que ya desaparecía que ya era devorado con el resto de sus fuerzas apuró el paso encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo cuando llegó a la loma de pronto oscureció miró el cielo el sol se había puesto Paón dio un alarido todo mi esfuerzo ha sido vano pensó y ya iba a detenerse pero oyó que los bachiquires aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto desde la loma aún podrían verlo había que seguir entonces aspiró una buena aguacanada de aire y corrió cuesta arriba allí había luz todavía allí llegó a la cima y vio la gorra delante de ella el jefe se reía carcajadas Paón soltó un grito se la aflojaron las piernas cayó de bruces y tomó la gorra con las manos vaya qué sujeto tan admirable exclamó el jefe ha ganado muchas tierras el criado de Paón se acercó corriendo y trató de levantarlo pero vio que le salía sangre de la boca Paón estaba muerto los bachiquires chanquearon la lengua para demostrar su piedad chasquear la lengua era su manera de mostrar compasión y duelo su criado empuñó la asada y cavó una tumba para Paón y ahí lo sepultó dos metros de la cabeza a los pies era toda la tierra que necesitaba bueno amigos y ahora abocarnos a la gratísima faena de leer de cerca este estupendo cuento de Tolstoy que cuento tan potente que cuento tan poderoso más que un cuento me hace el efecto de una parábola casi de una parábola bíblica verdad de una parábola bíblica en la que se expone y se censura la codicia del ser humano como un antivalor la codicia a lo que puede conducir la codicia cuando es como un animal que nos devora las entrañas y nos impide contentarnos con lo mucho bello bueno y útil que tenemos y nos hace querer siempre más de una manera compulsiva irracional como movidos por una oscura fuerza interna por una pulsión incontrolable es ahí es ahí porque hay codicias que pueden ser sanas y luces más bien ambiciones no podemos vivir sin ambiciones lejos estoy de censurar éticamente la ambición y la persona ambiciosa está bien imagínense que sería nuestra vida si no ambicionásemos ciertas metas pero es que el paón es claramente un personaje patológico es enfermizo su angurria su voracidad de tierra este que equivale a dinero por supuesto equivale a poder es desmesurada es desmesurada este cuento todo se inscribe como ya se los había anunciado amigos dentro de una visión fisiocrática del mundo la fisiocracia que es la fisiocracia cracia poder fisio el poder de la tierra el poder de lo físico el poder la doctrina política que la creó François de Quesney un francés a fines del siglo 18 y la cultivaron muchos pensadores distinguidos la doctrina económica que sostenía que lo más valioso que un hombre podía poseer y que una nación podía poseer eran sus tierras entiéndase siempre que éstas fueran cultivadas y productivas si eran un erial y un desierto no valían nada pero que la fuente de poder y la fuente de riqueza de cualquier nación radicaba sobre todo en sus tierras era una concepción fisiocrática repito es una corriente de pensamiento francesa pero tocó mucho llegó a Estados Unidos muy fuerte y llegó a todos y a todos nos ha tocado y todavía el mundo está lleno de gente fisiocrática que cree en eso cree que la riqueza es sobre todo una cuestión de posesión de la mayor cantidad de tierra posible había algo bello en la fisiocracia era el attachment la ligazón profunda del ser humano con la tierra siquiera eso la embellecía aunque era una tierra por supuesto para ser explotada ¿verdad? era una tierra en donde la naturaleza debía ser propicia a la producción y la fisiocracia partía siempre de la premisa de que esa tierra iba a requerir menos insumos que los enormes productos que nos iba a devengar se partía de la premisa de que los insumos insumos agrícolas ¿verdad? abono o cuidados de este tipo y del otro etcétera que los insumos este iban a ser menos onerosos que los productos que la tierra nos iba a devolver nos iba a arredituar bajo la forma de frutos cereales granos follaje pastizales para la ganadería agua potable todas las cosas buenas que pueden sacarse de la tierra entonces el equilibrio era ese atención porque si los insumos eran mayores que lo que la tierra producía pues no servía ahí se caía el sistema había que vender esa tierra y buscar tierra más fértil entonces bueno esa es la noción fisiocrática parte de la noción de que el insumo siempre va a ser menor que lo que la tierra nos va a devolver había que tener una especie de fe en la tierra prodiga este todo lo que nosotros conocemos como como ingeniería agrícola ¿verdad? parte tiene su raíz y tiene su origen más oculto y su origen precientífico porque evidentemente es precientífico en esta intuición básica de los filósofos fisiocráticos de que la tierra era la más grande de nuestras riquezas y era lo que más había que cuidar y lo que más había que chinear y pastorear y rigar realmente tenía uno que casarse con la tierra prácticamente era una especie de geoerotismo muy curioso pero muy interesante ¿verdad? muy interesante muy en segundo plano sostenían los fisiócratas en la producción de un individuo y de una nación muy en segundo plano venían por ejemplo lo que era la manufactura sí lo que es lo que eran las las manufacturas lo que era la industria lo que era la minería lo que era el comercio todas esas cosas venían después eran factores económicos también muy determinantes pero era sobre todo la tierra lo que hacía rico a un individuo y rica a una nación a gran escala entonces sí el tema el tema del cuento es la tierra la posesión de la tierra pero una posesión en el caso del protagonista de Pagón una posesión fanática frenética obsesiva incontrolable definitivamente enfermiza ¿verdad? Hobbes el gran filósofo Hobbes el autor de Leviatán nos decía en cuanto en cuanto a la abundancia de materias está limitada por la naturaleza a aquellos bienes que manando de los dos senos de nuestra madre común la tierra y el mar ofrece Dios al ser humano bien gratuitamente bien a cambio del trabajo esa es la muy importante frase de Hobbes que también estoy seguro que Pagón nuestro protagonista habría suscrito repito repito el pensamiento de Hobbes porque es importante en cuanto a la abundancia de materias las materias que nos puede dar la tierra ¿verdad? está limitada por la naturaleza a aquellos bienes que manando de los dos senos de nuestra madre común la tierra y el mar ofrece Dios al ser humano bien gratuitamente bien a cambio del trabajo gratuitamente si llegaba uno a un edén que tenía ya pastizales albos frutales todo tipo de cosas una cosa un paraíso terrenal sino había que trabajar la tierra había que trabajar lo que nuestros campesinos llamaban voltear una montaña hay que volcar una montaña voltear un monte volcar un cerro era un trabajo arduo físicamente arduo y peligroso también había animales serpientes animales peligrosos en nuestro país este y eso eso fue esas esas ese fue alguna vez el trabajo de nuestros campesinos que fue un trabajo creador de patria creador de tierra creador de bienestar un trabajo sobre el que reposó durante mucho tiempo la economía de nuestro país siempre que fue una economía básicamente agrícola el campesino era la figura productiva por excelencia del país cuando pasamos a convertirnos en un país este con 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 una cultura más industrial más tecnológica más de una economía de bienes y servicios la regla agricultora empieza a perder vigencia el labriego sencillo empieza a perder vigencia ahora resulta que fabricamos microchips tecnología este informática de alta precisión y grandísima calidad manufacturamos instrumental médico de nuevo puntero de grandísima calidad nuestra industria florece y bueno por lo menos antes del covid servicios como el turismo eran florecientes y eran nuestra nuestra fuente de ingresos principal y ojalá lo vuelva a ser verdad y ojalá podamos volver a nuestra senda pero no podemos no debemos es una cuestión de justicia histórica ignorar que la Costa Rica que nace en 1822 ya casi centenaria se fundó se formó sobre el trabajo físico sobre el músculo y sobre las espaldas de la clase campesina de la clase obrera de la clase de los trabajadores de la tierra de los cafetaleros también de los grandes exportadores de café más tarde vamos a hablar de eso pero me interesa volver al primer párrafo del cuento comienza con érase una vez un campesino llamado paón érase una vez ya hemos hablado tanto de esto es curioso es curioso uno no diría que este sea un cuento como para comenzar con érase una vez porque el érase una vez es el comienzo típico de un cuento de hadas de un cuento de Hans Christian Andersen de los hermanos Grimm érase una vez once upon a time en inglés y le tétune foi en francés el érase una vez créanlo amigos lo creó lo inventó un escritor francés el gran escritor francés de cuentos infantiles el Hans Christian Andersen francés los hermanos Grimm en versión francesa que fue Charles Perrault Charles Perrault que vivió durante el siglo 17 es el autor de la caperucita roja del gato con botas de la bella durmiente de cenicienta de otro montón de cuentos en su lista de cuentos van a encontrar la mayoría de los cuentos más célebres que ustedes conozcan se especializaron en eso Charles Perrault y en 1694 usó por primera vez miren que la expresión tiene fecha de nacimiento y le tétune foi érase una vez y luego siguió todo el mundo le plagió la fórmula y todo el mundo siguió escribiendo once upon a time érase una vez y le tétune foi que es repito es el 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 introito verdad la 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 el preludio a un relato típicamente maravilloso fantástico más específicamente un cuento de hadas y lo que sorprende es que este no es un cuento de hadas está lejos de ser un cuento de hadas pero sí es una parábola vuelvo al punto es la parábola del hombre codicioso es la parábola del agricultor insaciable es la parábola del ambicioso patológico esta podría ser una parábola bíblica perfectamente perfectamente podría estar en la biblia es un cuento parábola es un cuento que contiene una enseñanza es como un apólogo contiene una enseñanza moral por supuesto que la tiene y está maravillosamente bien plasmada por una prosa impecable impecable que es el érase érase qué es érase bueno érase es simplemente a ver es era verdad que viene siendo la tercera persona verdad él era muy guapo él era muy inteligente él era muy tonto él era muy feo era verdad o ella era muy inteligente guapa feo tonta su primera persona del singular era en 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 el imperfecto del indicativo verdad era con un pronombre un pronombre prorrogado o un pronombre sí este prorrogado puesto al final la expresión la expresión debería ser se era una vez por raro que suene se era una vez pero no el pronombre se se va para el final entonces érase era se ese se es simplemente un pronombre desplazado un pronombre prorrogado un pronombre pasado al final del verbo no antes del verbo sino al final del verbo como cuando uno dice conocílo un día de otoño en que el sol bla 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 conocílo es lo conocí verdad o encontrélo totalmente empapado en lluvia bajo un aguacero encontrélo lo encontré amela amela como jamás había amado otra mujer desde el momento en que la vi amela la amé como jamás había amado otra mujer desde el momento en que la conocí es un pronombre pospuesto eso es un pronombre pospuesto pasado al final del verbo eso es lo que es érase en realidad debería ser se era y es una fórmula así repito típica de los cuentos de hadas y no debe sorprendernos entonces ya siempre que vean el érase recuerden que es la tercera persona del imperfecto del indicativo con un pronombre pospuesto eso es el érase básicamente y lo inventó y lo inventó Pejol y le techo y fue él fue el que lo inventó en el año 1694 Pejol creó para la inmortalidad esa fórmula típica de los cuentos de hadas que nos produce siempre érase una vez nos produce siempre un efecto de ambigüedad es lo que se usa siempre para aludir a algo que no queremos decir cuándo sucedió ni dónde sucedió exactamente pero sentimos que fue muy atrás en el tiempo en un pasado legendario que se confunde con la fábula con la mitología ese es el efecto que busca el érase una vez y le techo y ya saben que lo creó Pejol entonces bueno érase una vez un campesino llamado Paón que había trabajado dura y honestamente para su familia pero que no tenía tierras propias así que siempre permanecía en la pobreza si un campesino sin tierra a la luz de este concepto fisiocrático era nadie era una no entidad era un siervo de la gleba era un esclavo era nada ocupamos ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra pensaba a menudo Paón los campesinos siempre debemos morir como vivimos sin nada propio las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra se lamenta este Paón y con toda razón en su contexto histórico verdad con toda razón quiero ahora compartir con ustedes un texto muy bello muy bello escrito por don Julio Sánchez Lepis nuestro magnate cafetero cafetalero allá de principios de siglo era el abuelito de don Oscar Arias Sánchez aunque don Oscar nunca lo conoció ya había muerto murió en los 30 murió mucho antes de que naciera don Oscar y entonces don don Julio Sánchez Lepis fue el más grande cafetalero de su época de heredia verdad este el fundador de un imperio cafetalero como no ha habido otro en eso fue un fundador de patria un fundador uno de los pilares de los guayacanes de los fundadores de nuestra patria en el sentido en que le dio hizo de Costa Rica el paraíso del café utilizó nuestra tierra fértil Dios nos bendijo con una tierra fértil desde un punto de vista fisiocrático eso es una bendición es una una gracia de Dios verdad y entonces este gracias a esa tierra y a la sagacidad la disciplina la ética de trabajo la voluntad inquebrantable y la honestidad de este gran patriarca y patriota don Julio Sánchez Lepis este Costa Rica se convirtió en sinónimo de café verdad y un café reputadísimo y comprado comprado en enormes cantidades en Inglaterra y en Francia don Julio Sánchez Lepis nació en 1862 el año mismo en que nace Debussy y murió en 1934 era así un mítico cafetalero y fue también diputado por la provincia de Heredia y repito es una inmensa figura de la historia patria nace apenas seis años después de la guerra contra los filibusteros si se dan ustedes cuenta José Marín Cañas que lo adoraba escribió en 1972 un opúsculo un librito dedicado enteramente a don Julio se refiere a él como patricio guayacán estoico patriota sabio hombre justo saorí todas esas cosas saorí un sabio José Marín Cañas lo conoció muy jovencito cuando José Marín Cañas era periodista lo fue a entrevistar a su casa allá en medio de sus plantaciones de café en Heredia muerto del miedo y de la timidez de conocer a hombre tan eminente verdad pero José Marín Cañas siempre lo quiso muchísimo y lo describe como un ser sobreabundantemente dotado de virtudes ponderación modestia simplicidad solidaridad discreción honestidad todo ello acrisolado verdad sin poses intelectualistas sin militancias políticas ruidosas sin una molécula de ostentación no era un viejo fufurufo pedante oligárquico no era un trabajador de la tierra era un campesino era un labrador era un palero nació se crió como un palero como un volaba pala muchas veces incontablemente tuvo que voltear montañas pero no se quedó en eso verdad y don Julio realmente esculpió el perfil productivo de costa rica formó patria fue uno de los demiurgos de la arquitectura social de nuestro país le cedo la palabra al propio marín cañas para que nos lo describa él en su verbo incomparable entonces don jose marín cañas nos dice julio sánchez alzó el más grande imperio de café que en nuestro país se haya visto exportó más de 20 mil quintales al año sembró el producto sobre una extensión superior a las dos mil manzanas construyó y puso en operación siete beneficios que no solamente perduran sino que se modernizaron y aumentaron primero eran grandes patios para la seca del fruto maduro después usó maquinaria moderna afinó y seleccionó la producción y calidad del grano hasta que su marca cobró justo precio y fama en los más exigentes mercados europeos incursionó en la ganadería iniciando labores en una extensión de 25 mil manzanas en el centro de guanacaste que llegó a ser primero una gran empresa ganadera y después de su muerte un emporio de carne y azúcar que en plena zafra tramonta la producción diaria de los tres mil quintales adquirió tierras en sitios inaccesibles solo porque nadie se atrevió a acompañarlo cultivó esas regiones para producir trabajo y riqueza aplicó un concepto social cristiano involucrando sus peones dentro de un sistema paternal de salarios justos viviendas atenciones médicas personales y familiares vean que cerca estamos aquí amigos del mundo de Tolstoy vean que cerca del Tolstoy y de su enorme finca y la gran solidaridad y el cariño el afecto que lo unía con los campesinos que le trabajaban la tierra es que los trataba como a sus iguales se quedaba a dormir en sus casas y conforme fue empeorando su relación con Sonia su esposa más buscaba apoyo moral y consuelo en sus campesinos ¿verdad? sigue hablando don José Marín Cañas de Julio Sánchez Lépiz dice recorrió sus extensas tierras desde el alba hasta la noche y aún ya entrado en años se le vio caballero en su potro sin temor al aguacero ni al camino peligroso fue sobrio cristiano caritativo corazón ancho espíritu bravo y generoso valor indudable perdió tres hijos y una hija uno trágicamente en plena calle atravesado de un tiro en horas de guerra civil y otros dos en la flor de la vida minados por las enfermedades ayudan instituciones de caridad discreta y oscuramente que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha que la derecha no sepa lo que hace la izquierda hoy en día se hacen muchos actos de caridad de pseudo caridad y las firmas que los patrocinan corren a presentarse a sí mismas hacerse la propia fanfarria el propio bombo y platillo para que todo mundo vea las empresas que son y las firmas no voy a decir nombres ustedes saben a cuáles me refiero la sorpresa de navidad la casita nueva para la viejita el estucaje para acá para allá pero por supuesto por supuesto eso se traduce en un enorme beneficio en beneficios fiscales para las empresas que hacen estos actos de entre comillas caridad y en imagen también que es muy importante sobre todo en un pueblo tan sensiblero como es el costarricense porque somos sensibleros somos cursis nos derriten con ese tipo de cosas ¿verdad? nos compran nos derriten nos seducen nos conmueven hasta las lágrimas no nos damos cuenta de lo que ganan estos grandes benefactores estos filántropos caramba tal vez deberíamos mandarlos a trabajar con las con los las huestes de la madre Teresa de Calcuta ¿por qué no renuncian y van a ayudar a la madre Teresa de Calcuta? o que vayan a trabajar gratuitamente en el hospital Albert Schweitzer allá en el fondo de la África no, 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 no no, no Julio Sánchez Lepis pertenecía a otra estofa otra laia a otro jaez de ser humano los hijos del nuevo milenio los millennials detesto esa expresión no entienden la especificidad del liderazgo y del tectónico empuje de trabajo de don Julio Sánchez Lepis los héroes de su calado han desaparecido en nuestro país amigos esa mezcla de sencillez ponderación mesura prudencia señorío del alma desdén del oropel y desdén de la figuración sobre todo esos aristócratas espirituales cuando les decía al principio yo creo en la aristocracia del espíritu esa ética de trabajo como la de él no creo que el costarricense actual pueda dimensionar ya este tipo de personaje pregunten ustedes pregunten alrededor si alguien ha oído hablar de don Julio Sánchez Lepis es uno de los grandes escultores de Costa Rica de los que han esculpido la fisonomía social de Costa Rica es una pena porque fue esta índole de ciudadanos los que si los que erigieron a nuestro país los que le dieron voz en los mercados internacionales los que gestaron su economía y su estructura social que siempre fue de tipo solidarista y cooperativista en eso creía don Julio en 1922 don Julio Sánchez Lepis fue electo diputado ante el congreso y sin embargo consideró que había hombres más aptos que él para esta función a un periodista le dijo no ve usted que mis suplentes son un médico y un abogado como va un campesino como yo a suplantar en la función legislativa a dos universitarios yo no soy orador y aunque tuviese buen juicio mi palabra tosca no sería escuchada porque no la ha visto con traje de gala eso decía don Julio Sánchez mal haríamos en tomar esta demostración de responsabilidad como desdén por la política no desdeñaba la política nos dice todos debemos interesarnos en la política dice don Julio bien entendida es un deber cívico que no puede menospreciarse el costarriense debe contribuir con el voto la opinión la protesta o el aplauso a la mejor marcha de la cosa pública expresaba siempre enfáticamente y ahora voy a lo más importante y a lo más conmovedor amigos que tiene mucho que ver con este cuento de Tolstoy con la figura de Tolstoy y con el personaje de Paón tiene todo que ver todo que ver por eso este paralelismo que quiero establecer este paralelismo inverso verdad inverso porque Paón es justamente lo contrario de don Julio Sánchez Lepis y por eso le fue como le fue este quiero ahora compartir con ustedes algo que es realmente conmovedor don Julio escribió un documento que como dice Marín Cañas pareciera pareciera la página que no existe aún en nuestra constitución o pareciera una página arrancada de los folios de la Biblia una página que superó a la muerte y fue un basamento en el edificio de la República así la describe don José Marín Cañas la página fue escrita en San Francisco el 8 de enero de 1930 y está dirigida a su amigo Rafael Rodríguez y ahora yo se las leo en su integridad es la famosa carta conocida como la carta de Taboga la carta de Taboga verdad este de don Julio Sánchez Lepis y la carta dice así estuvo fulano de tal en la oficina para proponerme la expulsión de los parásitos que se metieron en Taboga como me dijo que usted estaba de acuerdo le doy ahora las razones que tuve para negarme la tierra debe ser en realidad para quien la cultiva no para quien tenga la escritura yo cultivo mis otras fincas en toda su extensión porque no me gusta que haya tierra que no produzca no puedo hacer lo mismo con Taboga porque allí poseo 25 mil manzanas y está fuera de mis posibilidades cultivarlas ni yo a pesar del esfuerzo que realizamos usted y yo ni mis hijos ni mis nietos ni mis bisnietos podrán cultivar esa extensión enorme de tierra por eso creo que debemos conformarnos con lo que podamos cercar limpiar y atender lo demás debe ser para que lo vayan sembrando los que puedan con eso no me hacen daño puesto que yo no ocupo ese campo y me hacen bien en cambio porque se avecinan producen y mejoran el lugar hagamos lo que podamos sin estrujar a los que llegan a sembrar salvo que sean vagabundos merodeadores no pero los vagabundos son estos que gritan a cazandeses contra los ricos los que descuajan montañas y siembran maíz no son vagabundos cuando el chinito jose sing me vendió brazo seco yo pude haberle armado camorra usted sabe que toda esa finta es propiedad de taboga y que él no podía venderme lo que era mío pero es que lo que me pertenece era la montaña virgen y el chinito me vendía milpas repastos casa y tierra limpia y cercada se la compré se la compré sin hacerle reparos porque eso era lo justo ese es mi criterio extienda usted los potreros cuanto pueda pero no nos pongamos a pelear contra los que sin escritura que los ampare tienen deseo de trabajar y se meten en tierras vírgenes abandonadas por siglos de siglos yo poseo bastante pero estoy convencido de que uno no necesita más tierra que el pedacillo donde lo han de enterrar quiero vivir en paz para que cuando muera no tenga nadie derecho a revolcarme ese pedazo de tierra que aspiro lo saluda con cariño Julio Sánchez que como verán amigas que se me pone el pelo de punta oyendo esto ese pedacillo de tierra que es como termina el cuento de Paón verdad dos y medio metros de tierra fue todo lo que tuvo agiza de túmulo funerario de tumba de sepulcro de hueco lo que realmente ese hombre que aspiraba con ser dueño de la mitad de Rusia deslumbrado por los valles y los pastizales y todas las bellezas de aquella tierra ubérrima tan prometedora pero insaciablemente ambicioso lo que terminó necesitando fue justamente esto que dice don Julio Sánchez Lempis dos metritos de tierra donde me puedan enterrar y que nadie me moleste que nadie me mueva de ahí que nadie me quite de ahí realmente esa es toda la tierra que necesito y por principio don Julio Sánchez dice necesitamos concentrarnos en la tierra que podamos cultivar de nada nos sirve tener 25 mil manzanas no tenemos hombres ni gente ni familia ni descendientes eso va a estar ahí siempre virgen inatendido montaraz silvestre dejen que la gente venga a cultivar la tierra y la frase crucial la tierra no es de quien tiene el escrito la tierra es de quien la cultiva esa frase sola valdría por toda una reforma agrícola en Costa Rica y en cualquier parte del mundo atención esa frase sola debería estar en una bandera esa frase sola debería figurar en el si 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 en el escudo en el escudo nuestro si y en la bandera tal vez y ciertamente la constitución y por lo menos deberíamos llevarla inscrita si no en nuestros símbolos patrios en lo más hondo de nuestros corazones si estas pocas líneas podrían pasar por el manifiesto de toda una reforma agraria son un modelo de claridad verdad de economía verbal no se puede escribir mejor ni con menos palabras hay en el documento una filosofía implícita en torno al vínculo del hombre con la tierra un vínculo que es carnal entrañable fisiológico y no el vacío simbolismo de las escrituras notariales lo que es más hondamente me impresiona a mí en esta carta es el sentido de justicia que la anima se siente un hombre profundamente bueno detrás de eso imagínense que le recompró le recompró al chinito ching una tierra que era de él era de él el chinito ching se metió le puso milpas la puso pasto la limpió la acercó le hizo huertas trajo vecinos la embelleció la cultivó y bueno entonces don julio a pesar de que la tierra en la escritura era de él se la compró como si fuera del chinito ching quien haría eso hoy en día verdad quien haría eso lo que más hondamente me impresiona en esta carta es el sentido de justicia que la anima es la negación misma de la codicia de la usura de la avaricia es el pensamiento aquí vemos muy claramente la influencia de donde viene esto de donde viene este sentir de don julio sánchez lepis de donde procede todo tiene su fuente verdad es el pensamiento que se hizo universal de la primera gran encíclica social de la iglesia católica la importantísima rerum novarum de león 13 publicada en 1891 que anima el espíritu del documento de don julio sánchez lepis don julio era en el más auténtico sentido de la palabra y de la expresión un homo religiosus no iría todos los días de misa a darse golpes en el pecho a prosternarse a caer hincado no haría actos de exhibicionismo como tantos que conozco este verdad hacen de la religión una especie de pasarela una especie de vitrina de escaparate una especie de pornografía de la religión de striptease de la religión futbolistas que salen del terreno caen de rodillas ponen los ojos en blanco abren los brazos besan un paral besan el otro paral ponen ángeles simbólicos entran con agua bendita por favor amigos por favor todo eso se puede hacer pero que se hagan el camerino que se hagan los vestuarios ahí ese es el lugar para hacerlo la gente no paga un tiquete y entra a un estadio para ver un viejo persignándose 40 veces antes de empezar un partido eso no forma parte del espectáculo yo tengo 58 años tengo 50 de ir a conciertos jamás he visto jamás he visto que un solista entra a escena y de pronto se inque y rece cuatro paternos nuestros y siete ave marías y se ponga a tocar eso nunca he visto eso y tocar el piano o lo que sea es tan peligroso o más que jugar un partido de fútbol tiene iguales peligros igual peligro de fracaso nunca he visto jamás he visto juro por mis manos un músico que entre y se persigne y rece el misale romanum entero ¿verdad? como si fuera Sampío de Pietrelchina o como si fuera el pobrelo de Asiso una cosa así que cosa más grotesca más exhibicionista para impresionar a quien repito hay una especie de pornografía religiosa de exhibicionismo de striptiz religioso para eso está el camerino yo antes de entrar a escena amigos yo soy cristiano antes de entrar a escena que es un momento terrible momento terrible siempre me persigno y siempre evoco a Dios siempre lo hago les estoy confesando esto a título muy personal muy íntimo siempre pero lo hago entre guambalinas lo hago lo hago antes de ese primer paso con pierna derecha con el que entro a escena me persigno una vez dos varias oro y entro pero no le inflijo a la gente el espectáculo de mi piedad de mi pietismo de mi religiosidad de mi santulonería de mi pacatería de mi mojigatería no, 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 no la gente no paga para ver eso la gente paga para que un pianista llegue y toque un concierto de Beethoven no para que llegue a una cadenza de virtuosismo de religiosidad no, para eso para eso hay otras cosas para eso hay otros ámbitos para eso vayan a la romería de la virgen para eso hay otros lugares es ofensivo es una cosa cada cosa en su lugar el portero se persigna en el camerino cuando entra al terreno de juego es un gladiador fin de la historia ya oro en el camerino en el camerino puede hacer lo que quiera puede oficiar una misa si quiere que traiga un cure y oficie una misa de facto en el camerino en los vestuarios lo que es más que se haga que se haga administrar la extrema unción por si acaso muriese en el terreno de juego está bien en el camerino todo se vale porque eso no es espectáculo pero hay que entender muy bien que el espacio del espectáculo es un espacio acotado cerrado es otra cosa uno está en representación de otra cosa no está en representación de Cristo está en representación del maldito equipo con el que uno juega y que le paga 30 millones de euros al mes entonces perdón perdón pero perdón pero alguien gana 30 millones al mes que no entre haciéndose santiguadas y poniéndose de rodillas y poniéndose los ojos en blanco el día menos pensado va a abrir las manos y le van a caer los pajaritos así de la predicación a las aves de San Francisco de Asís tal vez por suerte no lo cuiteen mucho los pajaritos van a venir a decir va a empezar a predicar para los aves y de pronto ya lo vamos a ver levitar tal vez levite un día de esto se eleve 4 metros sobre la superficie de la tierra no no es que es que es que señores podríamos seguir con esto pero no tiene caso porque ya de suyo estamos en una digresión que ahora tenemos que volver de nuevo al tema básico pero don Julio Sánchez era justamente el tipo de cristiano discreto eso eso lo ordena el evangelio según San Mateo eso lo ordena no no es justamente lo que le criticaba Jesucristo a los fariseos no ores en las esquinas de las sinagogas no ores en las calles no ores en media plaza eso disgusta al padre enciérrate entre un cuarto asegúrate de cerrarle por la puerta detrás de ti y quédate a solas con Dios con tu padre y órale en privado y él te escuchará eso dice eso dice Mateo eso dice el evangelio no soy yo el que lo dice atención no soy yo Dios mismo nos nos ordena una actitud de recogimiento de privacidad de intimidad hablar con Dios es el acto más íntimo de que un ser es capaz y hacerlo delante de un estadio con cien mil viejos viendo y otros por satélites en todo el planeta es obsceno es obsceno es vulgar es pornográfico eso es es barato además es calculado es hipócrita es para dar una impresión y una imagen de ay que buen muchacho ay que humilde que es ay miren como se persigna pero si es un alma de Dios ay le va a ir muy bien no le van a meter goles porque se persigna cinco veces no por favor señores por favor por favor bueno muy bien entonces volvemos a don Julio Sánchez Lepis es un hombre extraordinario si 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 este no creo no creo que la gente pueda hoy en día dimensionar lo que fue don Julio Sánchez don Julio Sánchez este extraordinario extraordinario esta carta de Taboga es un documento de los documentos fundamentales y fundamentantes creo yo en la en la historia de Costa Rica y dice don Julio Sánchez más adelante en una carta dice la vida es breve y no hay que amargarla con odios rencores u orgullos la nobleza la lleva el individuo en el corazón y no en pergaminos que se come la polilla así reflexiona este hombre diáfano paladín del bien social de la equidad del trabajo justamente remunerado un espíritu de avanzada para su época y su país muchos lo buscaban para solicitar consejos sobre los más disímiles temas cuando alguien le quejaba se quejaba de situación económica don Julio le daba la más pragmática honesta respuesta les decía ¿sabe qué? trabaje amigo yo no he olvidado que soy un peón por eso tengo mi chuzo detrás de la puerta por si la suerte me vuelve a la espalda tranquilamente cogeré mi chuzo e iré por los bueyes para continuar mi oficio si era uno de esos hombres ligados a la tierra por un nexo entrañable raigal simbiótico y en el sentido más laxo de la palabra erótico con ella aluda una conexión que no era de orden intelectual abstracto sino que era físico táctil gustativo siempre sensorial como paón paón su contacto con la tierra era un contacto sensual él veía la tierra la veía la olía la degustaba era el tipo de campesino como los de antes que incluso probaban la tierra cojaban un pedazo un pedazo un poquito de tierra negra y se la echaban a la boca y la mascaban y en el sabor de la tierra que luego escupían por supuesto el campesino ya sabía si aquí era era rica en nutrientes para la agricultura y para qué tipo de agricultura echándose en la tierra no eran ingenieros agrónomos estamos hablando de una actividad y de una de una ligazón a la tierra que era mucho más empírica más táctil más sensual más sensorial más carnal más erótica ustedes saben lo que es probar la tierra y saber distinguir por el sabor de esa tierra su grado qué sé yo de acidez o de humedad o de sequedad y saber para qué tipo de plantas se puede se puede prestar mejor eso 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 no es un acto de un eso no lo hace un científico eso lo hace un hombre este ligado a la tierra por un vínculo que no es científico que es amoroso que es erótico que es carnal don julio era un bollero conducía sus carretas con bueyes llenas de café desde heredia hasta puntarenes el viaje requería un montón de días las carretas tenían ruedas sin radios introducida por los españoles para avanzar en medio del fango sin atascarse las carretas de bueyes eran el único medio de transporte de muchas familias ustedes saben y simbolizaban su estatuto social la tradición de pintarlas y engalanarlas comenzó a principios del siglo XX la ciudad de Sarchí se hizo famosa por la fabricación y la decoración primorosa de sus carretas típicas sí 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 es digno de ser examinado in extenso el caso de don julio sánchez lepiz es sí sí fue fue cierto que cultivó los cafetos pero él como hombre era una secuoya una secuoya cuya sombra floreció a la costa rica del siglo XX y sí 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 bueno es imposible amigos no leer el cuento de Tolstoy sin pensar en 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 don julio sánchez lepiz y esa famosa carta taboga se dan ustedes cuenta de por qué por qué este por qué hablo tanto sobre don julio sánchez lepiz porque está profundamente vinculado íntimamente vinculado al caso de paón y si paón hubiera tenido a su lado a un hombre como don julio sánchez que lo hubiese orientado pues por supuesto que no habría terminado de la manera espantosa verdad en que terminó llevado por la llevado por la ceguera por la ambición desmesurada por por la irracionalidad hasta por una especie de hasta por una especie de voluntad autodestructiva es lo que pareciese dar la impresión por momentos así que es fascinante es fascinante este personaje de de paón estoy ahora volviendo al texto para seguir examinando este este cuento ustedes saben que este cuento de paón james joyce ni más ni menos que james joyce lo calificó alguna vez como el mejor relato jamás escrito así lo dijo para mí este es el mejor cuento jamás escrito en cualquier género en cualquier tema en cualquier ámbito eso dijo james joyce tolstoy era muy reconocido era un hombre adorable en todo aspecto y sus colegas caramba que un colega recuerden la descripción de colega que da georg bernard shaw verdad llena de ironía y de fisga y de sátira dice colega dícese de alguien totalmente desprovisto de talento que por alguna extraordinaria razón hace lo mismo que hago yo esa es la irónica descripción de colega y cuando además le encarama a uno ahora le cedo la palabra a mi distinguido colega cuando le ponen el distinguido es peor pero Tolstoy fue adorado por sus colegas este james joyce ya les digo consideraba este cuento cuánta tierra necesita un hombre como el mejor relato jamás escrito Dostoyevsky que es 30 años anterior a Tolstoy amó su literatura Flaubert decía qué artista pero sobre todo qué gran psicólogo decía Flaubert el autor de Madame Bovary Chekhov su compatriota decía con Tolstoy da gusto sentirse un escritor Matthew Arnold decía es que lo que Tolstoy presenta no son relatos son pedazos de vida decía y Virginia Woolf la gran Virginia Woolf lo consideraba el mejor escritor de todos los tiempos punto él incluye dramaturgos ahí se iría Shakespeare Cervantes Lope de Vega todo el que ustedes quieran verdad así que definitivamente estamos en presencia de un de un hombre extraordinario de un hombre extraordinario con un cuento extraordinario muy bien seguimos adelante ya establecimos que la relación de Paón con la tierra era simbiótica verdad y bueno vende su primer vende para comprar su primer pedazo de tierra de tierra propia verdad un campesino sin tierra como él lo dice es nada es menos que nada es como un pianista sin piano y que puede hacer no tiene su instrumento no tiene su espacio de privilegio verdad no tiene lo que ama lo que necesita este entonces es muy 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 interesante la situación de Paón entonces primer primer salto verdad este adquiere tierra se decide adquirir tierra para empezar a cultivarla cultivarla le compra una pequeña terrateniente una dama vecina tenía una finca de 150 hectáreas y bueno le vendió le vendió este le vendió le 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 compró a la señora porque Paón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y de inmediato se puso envidioso que te parece pensó Paón esa tierra se vende y yo no obtendré nada y habló con su esposa lo consultó con su esposa y dice otras personas están comprando tierras por todas partes y yo no compro nada verdad y bueno finalmente hizo hizo la compra tenía ahorrado 100 rublos entonces le dio 100 rublos a la señora vendió un potrillo y la mitad de sus abejas por supuesto las abejas no se pueden contar pero más o menos la mitad de la colonia de abejas que tenía contrataron uno de sus hijos como Peón y pidieron anticipos sobre la paja pidieron prestado el resto lo que faltaba un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra y Peón escogió una parcela de 20 hectáreas había bosques y había cosas muy bien fue una buena decisión hasta ahí vamos bien tener una tierra bonita lo que llamaríamos un locus amenus locus amoenus en latín locus amenus un lugar ameno pero no en el sentido de ameno de amenizar un lugar bello un lugar acogedor un lugar que uno pueda llamar hogar un lugar de uno un lugar dulce eso es un locus amenus un lugar en el que uno se sienta a gusto y la ama ama ese pedazo de tierra dice algo muy importante la tierra le parecía diferente dice en realidad era igual a cualquier otra pero a él le parecía muy distinta verdad y eso es eso es exactamente la definición del amor él amaba su tierra tanto que le parecía diferente la había visto mil veces allá a la par de donde él trabajaba no le había llamado a la atención pero ahora de pronto le parecía la tierra más bella del mundo más bella del mundo estaba enamorado de su tierra y es que eso es lo que hace el amor sea el amor erótico o filial o fraternal o paterno o materno lo que ustedes quieran que hace el amor singulizar el objeto que ama particularizarlo distinguirlo del resto de otras si yo amo a una mujer no amo a todas las mujeres del barrio singularice a una la particularice para mí ella es singular para mí es más bella que las otras del barrio no tengo por qué verlas tengo a la mujer más bella del barrio eso siento por lo tanto por lo menos mientras estoy enamorado verdad mientras el amor es válido si uno siente que lo que tiene es lo más bello del mundo ese fue un primer paso un primer paso ascendente fue amar a su tierra comprarla haber hecho el negocito le salió redondo le salió bien pudo haberse quedado con eso pudo haber vivido feliz hasta el fin de si de su vida con ese pedacito de tierra pero después de otro pedazo de tierra ya más grande entonces ese pedazo de tierra le hace el efecto del dorado el dorado acuérdense el mito del dorado esa famosa tierra lontana esa ignota extraña continente provincia o isla el dorado donde se supone que los frutos eran de oro no supone que todo era dorado porque todo era de oro y esa es la idea del dorado el dorado es una utopía una utopía del lugar a la que nadie llegó nunca por la simple razón de que no existe entonces ve otro pedazo de tierra y le parece que es el dorado entonces ya se enamora de ese pedazo de tierra entonces lo que hay una palabra muy tica para describir lo que le sucede a Pablo se entotorota está entotorotado la codicia lo ciega entonces ya de pronto la finquita que tenía dice un agujero quien me tiene viviendo en este agujero dice cuando podría vivir en este otro lugar ya no es la tierra más linda del mundo ahora es un agujero un hueco indecente verdad este tenía tierras arables tenía pastizales verdad tenía cabezas de ganado entonces va y compra ese nuevo pedazo de tierra sigue subiendo ya ha subido dos de la nada ya ha subido dos escalones en su posición como 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 campesino como agricultor pero también en su posición social verdad pero la codicia lo mueve todavía a buscar más a buscar más se siente tentado por la necesidad de sembrar más trigo verdad más trigo más 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 posesiones entonces entra en comunicación con los 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 que es un grupo étnico los son un grupo étnico de origen turco y más atrás de origen iraní que habitan en Rusia sobre todo hay dos millones de bachirs en el mundo Rusia tiene un millón quinientos ochenta y cinco y los otros se dividen en montones de lugares en el medio oriente por supuesto pero también por el lado de los rurales y más hacia el este en grandes porciones de la Siberia en todo lo que hoy en día es Azerbaiyán este Kazakistán Uzbekistán en todo ese lado en Turquía por supuesto en todo el oriente medio este existen los basquires de nuevo es un grupo étnico muy muy disperso verdad de origen turco y más atrás de origen iraní son hay dos millones de ellos sobre todo viven en Rusia verdad como digo un millón quinientos ochenta y cinco sobre dos millones viven en la madre Rusia el sesenta por ciento de los basquires en el mundo viven bueno viven en la Europa occidental verdad en la parte occidental de Rusia y en la Europa occidental también son euroasiáticos el cuarenta por ciento viven en la Siberia profunda en el Asia del Este incluso los hay que viven en el África del Norte en realidad viven por todo el mundo pero estoy hablando de los lugares donde hay aglomeraciones más y más importantes sí 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 este sí es un un pueblo muy interesante muy muy interesante muy hermoso las con con ideas éticas y con con religiones con con creencias que las he investigado muy hermosas es un pueblo de de agricultores y de de ganaderos un pueblo muy ligado a sus tierras su lengua Bajkir desgraciadamente está en peligro de extinción es una de las cinco mil las de las cinco mil quienes el mundo tiene al día de hoy cerca de cinco mil doscientas lenguas vivas que se hablen y algunas que ya las habla un solo individuo atención el último ancestro de una tribu el último anciano de la tribu las habla una persona hay otras que las habla diez hay otras que las habla cien hay otras que las habla un billón hay hay todo hay todo tipo de cosas bueno el Bajkir es una lengua en vías de extinción desgraciadamente es una lengua en peligro cosa que siempre me entristece mucho siempre me entristece mucho cuando cuando me 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 entero de que de que se se está extinguiendo se está extinguiendo una lengua porque con ella muere una concepción del mundo una una concepción del mundo una concepción del tiempo del espacio de montones de cosas entonces ahora resulta que lo entotorotan un viajero con que vaya a buscar a los Bajkirs verdad entonces un paso más en el camino de la codicia y en el camino de su perdición si llegó a los de los se fue con su ayudante verdad y se fue a donde los Bajkirs que lo reciben muy amablemente con con té y con curniz y sacrificaron una oveja y le dieron de coer Paón sacó presentes que traía en su carromato y los distribuyó y le dijo que venía en busca de tierras bueno todo eso está muy bien recorrió 500 kilómetros en 7 días para llegar a la tierra de los Bajkirs dense cuenta de lo que esto significa verdad 500 kilómetros en 7 días en un carromato tirado por bestias verdad era algo tremendo tremendo verdad todo esto movido siempre por ese insaciable es insaciable sed de tierra y de poder en el fondo hay una sed de poder detrás de esto y entonces claro los Bajkirs le dicen de acuerdo de acuerdo este escoge la tierra que quieras nosotros te la daremos pero resulta que lo que utilizan como unidad de mesura para la tierra es el día es un día unidad es día la tierra será la cantidad que el Paón pueda recorrer en un día esa es la forma en que funcionan los Bajkirs y esa es la cláusula que le imponen esas son las reglas del juego él se va a ir con una asada haciendo huequitos en lugares estratégicos para marcar por donde pasar va a trazar su recorrido como una especie de cuadrado de cuadrado partiendo de una loma bajando llegando hacia un valle maravilloso que no puede evitar incluir en su territorio y subiendo hacia la loma después formando una especie de enorme cuadrado pero atención la unidad de mesura es el día Paón tendrá tanta tierra cuanto sea capaz cuanto sea capaz de recorrer sobre su perímetro en el espacio de un día de lo contrario pierde mil rublos ¿verdad? pierde todo su dinero pierde todo queda en la calle vean la importancia tan grande que le da este Tolstoy al sol el sol va a ser como el como el árbitro de este combate que Paón se apresta a librar ¿verdad? el árbitro el que va a estar ahí diciéndole señor ya llevamos un cuarto del día ya es mediodía mire las sombras llevamos por las tres de la tarde yo que usted iría volviendo ya son las cuatro son las cinco ya usted es el crepúsculo es el ocaso cierto en esta época del año los días duran más se dice Paón pero bueno en lugar de motivarlo a ser prudente eso lo hace todavía más codicioso y más imprudente ¿verdad? el primer error que comete de la ilusión y del entusiasmo este no duerme la noche antes ¿verdad? eso es es una cosa es una cosa terrible le dieron a Paón una cama de dredón y los bashkirs se dispersaron prometiendo reunirse la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer Paón se quedó acostado pero no pudo dormirse imagínense la caminata que le espera al día siguiente y el hecho que viene de recorrer 500 kilómetros en 7 días ya tenía que venir agotado el hombre y además no duerme la noche que pasa junto con los bashkirs previo a su colosal periplo del día siguiente esa no dormida esa vigilia del sueño anterior ya a mí me dio muy mala espina cuando leí el cuento porque lo he vivido como pianista ¿verdad? no dormir el día anterior de un concierto me ha pasado con frecuencia es fatídico es terrible terrible pela los nervios los deja como cables expuestos incrementa la ansiedad el nerviosismo la angustia el miedo escénico todos los fantasmas todo todo nada mejora nada mejora en el mundo con la privación de sueño todo todo empeora ¿verdad? la psique se debilita este se pierde en reflejos en habilidad en rapidez para esto para lo otro la técnica se emborrona yo he tenido muchas experiencias en ese aspecto este curiosamente que nunca me ha sucedido que por no dormir toque mal lo que me ha sucedido es sentirme atrozmente mal al día siguiente pero por entrada escena incluso no haber dormido una vez en una gira en España caramba estoy haciendo digresiones de nuevo en una gira en España toqué con dos noches de no dormir la del avión que no la dormí el jet lag y luego no pude dormir a la noche siguiente entonces cuando salí a escena tenía 48 horas de no dormir me di esto va a ser un desastre y toqué uno de los mejores conciertos de mi vida no sé qué pasó la mente al saberse privada de sueño al saberse debilitada sacó no sé de dónde fuerzas de flaqueza redobló su atención redobló su vigilancia al menor error verdad como un ejército diezmado se cuida más se esconde se protege más se ubica mejor y toqué el concierto sin fallar una nota y fue claro después caí rendido y me enfermé pero 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 no me fue muy bien pero no es una experiencia que quiera repetir no es una experiencia que quiera repetir y no lo repetiría nunca fue una gran imprudencia lo que hice cuando es ir a tocar Europa este yo siempre me doy por lo menos cinco días antes del concierto llegar cinco días antes del concierto para reponerme y en cinco días uno no repone un jet lag amigos uno no lo repone pero por lo menos en cinco días algo agarra de sueño sin duda alguna entonces ahí va Paón en su lucha contra el sol verdad comienza con el sol dando en la cara avance hacia el sol naciente y después con el sol a la espalda y después con el sol de medio lado verdad son son es tremendo son es tremendo lo que hizo verdad este si este piensa avara mezquinamente se dice cuando sea dueño de todo esto laderé las tierras áridas a los campesinos atención ya 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 como siempre asomando la mala voluntad del ser humano el egoísmo humano la falta de generosidad el cálculo cuando seas dueño de todo esto todo esto porque Paón en cierto modo es como Jesucristo tentado por el demonio verdad cuando el jefe le señala la planicia y el valle es como que le estuviera haciendo hijo mío todo esto será tuyo todo esto puede ser tuyo si puedes recorrerlo y él asume que si puede recorrerlo era un hombre acostumbrado a caminar 50 kilómetros por día verdad y bueno no durmió eso me sonó me sonó muy mal el sol rojo al amanecer tampoco me dio buena espina rojo el sol rojo símbolo de sangre símbolo de hemorragia símbolo de sangrado símbolo de hemofilia símbolo de muerte no 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 sentí que fuera terminar bien esto no sentí no lo sentí por ningún lado sí el problema es que Paón verdad es completamente completamente insaciable insaciable donde es que nos pone aquí unas hermosas metáforas hace nos pone una serie de símiles muy lindos ya se los se los encuentro a ver a ver a ver donde estaban bueno donde dice que la tierra era planita como la palma de la mano que era negra como una semilla de amapola dice verdad esas 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 metáforas que usa para calificar a la tierra que iba que iba que estaba listo a conquistar a recorrer verdad y que es y que es que lo triste es que se pudo haber quedado con menos y haber sido perfectamente feliz perfectamente feliz verdad y no supo no supo pecó de hibris su pecado es de hibris el pecado de hibris el mismo de ícaro cuando intentó volar hasta el sol y sus alas de miel se derritieron y cayó al océano y murió el pecado de prometeo cuando osa robarle el fuego a los dioses es castigado por los dioses amarrado a una a una peñasco y hay una arpía que viene todos los días a a cebarse en sus entrañas y es terrible verdad hibris significa exceso significa querer emular a los dioses querer acercarse a los dioses querer ser como los dioses pretender ser como los dioses muy bien entonces sigue nuestro amigo Paón su su caminata un kilómetro cinco kilómetros que avanza descalzo por fin se quita la chaqueta se decide quitarse la chaqueta porque al principio iba muy bien preparado pero se prefiere seguir descalzo muy interesante esto muy interesante esto hay algo hay algo crístico siento yo en esto de Paón en su martirio de Paón el hecho de los pies descalzos se quita la chaqueta camina otros cinco kilómetros ya serían diez y la tierra la ve más grande y más hermosa todavía bebe apenas un sorbo de agua en lugar de sentarse descansar ser razonable y tomarse una buena parte de la cantimplora un pinche sorbo de agua este una hora era como una vida para él dice el aire se empieza a poner brumoso brumoso verdad conforme la humedad va saliendo de la hierba alta este se ve brumoso todo se ve como un espejismo hay una cierta distorsión de la percepción visual ya se ahí la cosa empieza a ponerse cuesta arriba verdad pero en eso ve el valle el maravilloso valle que era suponía suponía dar un una vuelta todavía de tres kilómetros para badearlo para badearlo porque a toda costa quería tener el valle como no se le presenta el valle aquella tentación no no qué lindo tener un valle dentro de mis posesiones entonces abre más el trayecto para incluir el valle dentro de lo que él quiere poseer eso le significa tres kilómetros más ya entra en una especie de vía crucis lleva el sol en contra es su enemigo la prosa de Tolstoy es tan maravillosa que se va acelerando no sé si ustedes lo sintieron ahora lo podemos repetir un poquito se va acelerando como el pálpito del corazón eso decía uno de sus dos grandes escritores estos que mencioné decía la prosa de Dostoyevsky palpita al ritmo del corazón del lector yo diría más bien que la prosa de Tolstoy dije Dostoyevsky tal vez perdón me equivoqué la prosa de Tolstoy acelera el ritmo de palpitación cardíaco claro que sí lo acelera por lo menos en este cuento vean ustedes que del era si una vez inicial ahora estamos en un estilo de frase corta de frase más corta más cada vez más corta sentimos como que la frase empieza a correr como que todo empieza a correr las cosas se precipitan hay un acelerando no un retardando hay un acelerando en el caminar de Pavón que delata su ansiedad uno corre por ansiedad por miedo por sentido de peligro ¿verdad? entonces luego un despojamiento total momento de despojamiento tira la chaqueta tira la botella de agua tira las botas tira la gorra este conserva solo la asada instrumento de agricultura pero vean que curioso usándola como bastón es un Pavón ya decrépito es un Pavón exhausto ese símbolo suyo ese símbolo tan fálico ¿verdad? la tierra que necesita ser desvirgada con los golpes de asada la conserva pero como el bastón de un ensermo o de un anciano decrépito y todo lo más lo va tirando ¿verdad? sí, sí, sí sí este pero 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 claro ¿verdad? él él tenía que seguir y tenía que seguir y tenía que seguir todas las direcciones eran tentadoras dice claro cada momento veía algo que era tentador por supuesto que sí por supuesto que así es la cosa no puedo evitar contar una anécdota de mi infancia cuando era chiquillo a mí me llevaban cuando se podía en mis cumpleaños en la navidad en el día del niño ciertos sábados en la tarde me llevaban a discolandia que era mi paraíso personal y me llevaban a discolandia que quedaba pues allá en el centro de San José una calle a la que nunca supe como yo llegaba llegaba como por instinto siempre no sabía yo mucho era yo muy chiquito y me daban 100 pesos para que me comprara un disco a veces 200 y discolandia estaba repleto de discos estoy oliendo en este momento que loco estoy oliendo el lugar con la música más bella del mundo con las piezas más hermosas que yo ya conocía y anhelaba tener con los intérpretes más famosos las marcas Deutsche Grammophon la marca London la marca Victor la marca Vox la marca Turnabout la marca Candide la marca Sony los discos Philips había todo tipo de todo tipo los más caros los discos los aristócratas de lugar eran los alemanes los que tenían la etiquetita amarilla Deutsche Grammophon que existe al día de hoy por supuesto y siguen produciendo las mejores grabaciones del mundo para mi gusto entonces yo me decía bueno si me compro un Deutsche Grammophon cuesta 110 tendría un disco maravilloso pero entonces sería solo este porque ningún otro me va a costar ya 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 no no si tenía 200 pesos podía comprarme un Deutsche Grammophon y el otro tendría que ser un indica un indica malo Colombia indica malo de mal sonido hecho aquí en Guatemala una regrabación esos costaban 60 pesos eran los más baratos entonces podía comprarme un Deutsche Grammophon y un indica los London costaban 95 entonces ya no me ya no me daba ya no me daba 110 más 95 me hubiera salido en 215 yo tenía solo 200 a veces solo 100 cuando tenía solo 100 tenía que comprarme a lo sumo un London o un indica cuando tenía 200 podía comprarme un Grammophon un Deutsche Grammophon y me sobraban 90 y no crean que lo hacía todos los sábados verdad no 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 me la daban para premiarme por una buena nota en la escuela o en el colegio o cosas así no 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 era que vivía ahí no teníamos los medios para eso no teníamos el dinero pero en todo caso era mi lugar de mi lugar de la codicia entonces comprendo a Paon verdad viendo sus valles y queriendo incluir estos pastizales y queriendo incluir esta parte para la ganadería y esto y otro y otro todo lo veo yo entraba a indica y me quería comprar todos los discos todos todos los discos me los quería comprar el elaborar el duelo de lo que no iba a poder comprar para elegir solo un Grammophon verdad era muy difícil era muy difícil había que elaborar el duelo de todo lo que se declinaba de todo lo que iba a tener que abstenerme si quería tener aquel super Grammophon o bien irme a lo mediocre y tener dos indicas malos de 60 los dos más música pero mal grabada no tendría la nitidez ni el sonido prístimo hermoso ni el olor tenía un olor riquísimo los Deutsche Grammophon un olor bellísimo tengo la casa llena de estos discos eran discos de vinil verdad por supuesto discos de acetato y entonces yo claro el problema era el duelo de lo que había que rechazar para decantarse por algo pero en esa decantación me quedaba el duelo de lo demás y me daba miedo que la próxima vez que llegara indica en tres meses o cuatro meses ya se hubieran comprado los otros discos he de decir que rara vez sucedía generalmente los encontraba ahí esperándome siempre era tan mágico para mí ir a comprar discos en esa época era tan mágico yo era como paón verdad como paón pero con con mucha menos capacidad adquisitiva que paón ya tarde en la tarde del sábado porque mis papás sabían que yo me quedaba osmeando los discos viendo las caretas leyendo las contraportadas ya tarde a las cinco de la tarde pasaban a buscarme este ya cuando iban a cerrar la tienda siempre siempre esta era una ceremonia de los sábados en la tarde siempre siempre nunca nunca en otro día ya pasaban mis papás a buscarme y ya me llevaban me compraba un helado y seguía pensando y viajó mi disquito feliz para la casa pero siempre siempre me rompía el corazón y broke my heart todas las cosas a las que tenía que renunciar para elegir una una y tal vez en ese disco de las muchas piezas que habían la que realmente me seducía era una una de doce selecciones iba a comprar el disco por esa como es posible y renunciar a estos otros discos este me da una sinfonía entera no doce piezas una sinfonía entera pero esta sinfonía entera no me produce la seducción que me produce esta piecita cortita que está en este disco con doce piezas versus la enorme sinfonía en el otro disco entonces era una ponderación yo tenía que hacer eliminatoria sacaba diez discos iba eliminando este no bueno quedan cinco finalistas hijo de dios eliminemos otro quedan cuatro luego tres dos y ahí el gran la cosa terrible era cuál me llevo cuál me llevo o bien de nuevo llevarme dos indicas que eran malas grabaciones no me no me suscitaba ilusión el sonido era muy malo era muy malo eran grabaciones muy malas eran regrabaciones muy malas regrabaciones de de discos grabados por colombia 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 records que era de estados unidos eran muy buenos pero lo que así indica era regrabarlos entonces ya el sonido sonaba era malo era deficiente en todo caso bueno ahí sigue nuestro pavón igual que yo en discolandia ya se quitó la chaqueta la botella las botas va descalzo la gorra la asada bueno y ahí ahí va sigue adelante con lo que puede verdad y ya pavón camina paso moderado nos dice Tolstoy tras avanzar mil metros se detuvo cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más divisible y luego siguió caminando siguió caminando sí claro que sí sigue adelante sigue adelante ve para atrás ve la loma ya desde la que partió montones de kilómetros a la distancia la ve las personas parecieran hormigas dice y los destellos de las ruedas de los carromatos bajo el sol lanzaban ciertas refulgencias y claro de pronto ve que es mediodía sí se sienta y sí se sienta come pan y bebe agua pero no se acuesta no se toma una siesta temiendo quedarse dormido sobre todo considerando que no durmió la noche anterior y a los siete días anteriores venía de camino rumbo a los donde los basquires en su carromato que posiblemente verdad no era como viajar en primera clase de Air France entonces con seguridad estaba exhausto verdad exhausto así que empieza a sentir que le flaquean las piernas el sol no espera nadie se dice el sol se hunde cada vez más y cada vez más cada vez más hay de mí he deseado mucho y lo eché todo a perder ahora tengo que llegar antes de que se ponga el sol se dice se dice así mismo tiene la boca reseca los pantalones empapados la camisa se le pega a la piel el corazón batía como un martillo dice los tres similes estos muy bellos su corazón batía como un martillo su pecho jadeaba como un fuelle sus piernas cedían como si no le pertenecieran vean que tres 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 similes más interesantes su pecho jadeaba como un fuelle como un aparato metálico jadear el fuelle el jadeo como de un caramba como de un asmático como de alguien con un cuadro de neumonía severo ya un jadeo ese tipo de resoplido rauco ronco ríspido cavernoso de la gente que tiene enfermedades pulmonares serias verdad su corazón latía como un martillo y sus piernas sentía el que ya no eran de él se está produciendo un fenómeno de enajenamiento de enajenación paón se está siendo ajeno a sí mismo se está transformando en una sombra de sí mismo se está tornando ajeno se está enajenando y está agrumado por el terror de morir de agotamiento verdad pero claro se dice después que he corrido tanto me consideraron un tonto si me detengo ahora y pues claro a paón le está por suceder la peor de las cosas atravesar a nado el océano para venir a morir a dos metros de la playa eso es lo que le está pasando atravesar a nado el océano para venir a morir a dos metros de la playa o apenas llegando a la playa hubiera sido el último de las de los absurdos verdad el hinchado y brumoso sol un sol hinchado imagínense verdad el sol cuando se hincha es cuando las nubes en torno a él prolongan su resplandor amplifican su resplandor produciendo un calor húmedo húmedo que cae de arriba se siente húmedo y sale del suelo húmedo también se ve una humedad que viene de arriba abajo una humedad que se exhala de la hierba hacia arriba y el hombre entre las dos humedades y el sol tórrido exhausto sin haber dormido toda la noche y sigue caminando descalzo y ya lesionado seriamente verdad pero Pabón sigue el sol se había puesto dice de pronto el sol se ha puesto en realidad no en realidad no se no se ha no se ha puesto si se puso para él porque él está abajo en la parte de abajo pero los otros para los que están en la loma los bachquires y su criado para ellos que están en una perspectiva más alta el sol no se ha puesto entonces ahora es correr a como de lugar cuesta arriba esa loma la parte más dura se la dejó para el final este debió haber administrado mejor sus fuerzas verdad es una cuestión de posología de dosificación de la fuerza para reservarse algo de energía para ese último ascenso de la loma es es terrible es terrible su 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 situación vaya que sujeto tan admirable dice el jefe ha ganado muchas tierras y Paón llega verdad llega delante del jefe con una última bocanada de aire el sol ya por fin se puso pero él llegó justo en ese momento Paón soltó un grito se le aflojaron las piernas es decir lo abandona su cuerpo su cuerpo se convierte en algo ajeno a él ya él no es el amo de su cuerpo no es el maestro de su cuerpo es cuando el cuerpo ya no obedece a los comandos ¿por qué? porque está extenuado porque lo reventó por eso porque abusó de él entonces el cuerpo se revela se rinde simplemente ya no puede acatar las instrucciones es como alguien que insiste en darle latigazos y latigazos y es polonazos a una pobre mula huesuda vieja decrépita muerta de hambre muerta de sed la mula no va a dar un paso la mula está prácticamente al portas de la muerte bueno Paón trató su cuerpo como una mula vieja ¿verdad? como si pudiera aguantar semejante castigo llega por fin se le aflojan las piernas es decir lo abandona su cuerpo hay aquí una escisión una fractura de la identidad una cosa es Paón su voluntad que era persistir hasta el final otra cosa es Paón su cuerpo que se le reveló y le dijo ah no 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 así yo no juego no así no juego con este tipo de paliza que me estás infligiendo yo tengo que abandonarte voy a tener que abandonarte y fue lo que sucedió cayó de bruces y tomó la gorra con las manos el criado de Paón se acercó corriendo y tratado de levantarlo pero vio que le salía sangre de la boca Paón estaba muerto si es 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 tremendo esto es tremendo y como como la prosa va acelerándose acelerándose conforme Paón corre el último tramo de la loma lo corre casi inclinado casi 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 quebrado verdad casi en un ángulo recto con toda la parte de delante del tórax hacia adelante como los fondistas como los los que hacen las carreras verdad los 100 metros o los 400 metros con obstáculos los fondistas que cuando van llegando a los metros uno cuando van llegando a las metas uno ve que adelantan el pecho adelantan la cabeza adelantan todo el tronco para que entre primero la cabeza que las piernas que se están quedando atrás por la fatiga verdad así está él va como como con la parte del cuerpo de la cintura para arriba echada hacia adelante y corriendo cuesta arriba después de kilómetros y kilómetros y apenas con unos cuantos sorbos de agua los bashkirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad si es una costumbre entre los entre los bashkirs chasquear la lengua verdad el esa cada cultura tiene sus peculiaridades ese es un gesto ritual con el que se expresa el dolor ante la muerte atención los bashkirs no fueron crueles los bashkirs no torturaron a paón los bashkirs le explicaron las reglas del juego y lo dejaron jugar el juego fueron amables lo recibieron con comida con bebida con té lo dejaron dormir en su campamento el jefe era un jefe sonriente y alegre jovial no no aquí nadie el que se autodestruye es paón es él el que se hace el daño a sí mismo nadie le dijo que tuviese que bordear el valle para integrarlo a su territorio tal vez después pudo haber pensado en comprarlo pero no en ese mismo nadie le dijo que abarcara tanto el que mucho abarca poco aprieta bueno paón no apretó nada no apretó absolutamente nada ¿verdad? sí era Nabokov el que decía la prosa de Tolstoy late al ritmo de nuestro corazón más bien yo diría que la prosa de Tolstoy pues sí va cambiando va alterando el ritmo de nuestro corazón lo va pasando de un adayo o de un alegro moderato a un alegro prestísimo ¿verdad? así que claro claro su criado empuñó la asada y cavó una tumba para paón y allí lo sepultó vean que hermosa suena la palabra sepultó con punto es una palabra inapelable es una palabra seca es una palabra contusiva es una palabra que no hay nada que negociar lo sepultó hasta ahí llegó muerte caput l'amour fin de todo fin del juego cavó una tumba para paón y allí lo sepultó bien bien que buena mano la de Tolstoy un mal escritor pudo haberse puesto a adornar este concepto y lo sepultó y rodeó la tumba con una guirnalda de rosas que evocaran siempre su espíritu ardoroso pero no hubiera sido un desastre aquello no 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 Tolstoy es un gigante de la literatura y allí lo sepultó y finalmente última última frase del cuento que insisto las frases se van haciendo más cortas y más rápidas el cuento comienza como en un adayo y termina en un prestísimo posible significa tan rápido como pueda Schumann hubiera dicho schneller un schneller rápido siempre más rápido schneller un schneller prestísimo posible significa tan rápido como posible dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba ese paón que soñó con tener cientos de kilómetros cuadrados de tierras con pastizales con ganado con siembras de trigo enormes con un valle bellísimo donde podía haber hecho lo que fuese traer a su esposa haber criado su progenie ahí tenía todo ya lo tenía todo en la en las tuvo a ver comenzó no teniendo nada luego tuvo una finquita en la que pudo haber vivido el resto de su vida luego tuvo otra luego tuvo otra este desechó tres opciones de vida y de felicidad por ambicioso y la cuarta y última simplemente ya ya fue ya fue ya fue ya fue ya fue ya fue insensatez verdad ya fue ya fue completamente un error monumental dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba termina Tolstoy este cuento magistral y ahí es donde establezco yo la implosión con la reflexión de don Julio Sánchez Lepis al final de su carta de taboga cuando dice no 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 yo no quiero tanta tierra déjenla que le cultiven otros ni siquiera en generaciones venideras podrá cultivarse esa cantidad de tierra es enorme dejen que se meta gente dejen que se avecine dicen que se avecine que formen vecindarios que se ayuden unos a otros que hagan cursos de agua que deshierven que limpien que cerquen y que cultiven la tierra la tierra es para el que la cultiva no para el que tiene la escritura y al final dice este don Julio Sánchez Lepis a mí por lo que me atañe le escribe a su amigo le escribe porque él le está escribiendo a un amigo para explicarle por qué para justificarle por qué no quiso que echaran a los precaristas o a los parásitos como llama el otro a los parásitos que se le habían metido en su finca verdad y él desde Taboga desde desde donde estaba en Taboga manda esa famosa carta conocida como la carta de Taboga y don Julio Sánchez Lepis al final dice a fin de cuentas yo lo que necesito son dos metros de tierra dos metros de tierra donde puedan acompañar mi cuerpo dos metros donde puedan enterrarme donde puedan depositarme y donde no me molesten que no me pasen para otro lado que no me muevan que no se metan conmigo lo que un hombre básicamente lo que plantea don Julio Sánchez Lepis y lo que plantea Tolstoy es que básicamente un hombre todo lo que necesita de tierra en esta vida cuando llegamos al fin del cuento de esas leyendas extrañas que son nuestras existencias todo lo que necesitamos son dos metros dos metros por medio metro para que nos metan la cajita para que para que entre la cajita medio metro de ancho dos metros de largo tal vez hasta menos de dos metros imagínense ustedes no no llega a dos metros la longitud de una tauda menos que sea alguien muy largo muy muy grande pero pero no este y tal vez más de medio metro en el caso de alguien muy gordito bueno no nos pongamos a pensar en morbosidades en todo caso sí dos metros por medio metro un rectángulo de tierra es lo que necesita en el fondo un hombre o una mujer para para descansar para descansar por toda la eternidad para que ahí sus restos se corrompan sus huesos se envejezcan se conviertan en polvo se confundan con la tierra y con un poquito de suerte contribuyan a la generación de vida o a la forma de abono generando pastizal generando hierba verde reverdecida o flores que continúen ellas con la obra de la existencia que continúen gracias a la descomposición de nuestro cadáver que todo eso se convierta en sustancia que alimente a la tierra esa tierra y esa hierba y esas flores y ese pasto que van a tomar el relevo del vivir el relevo de la vida la van a tomar ellas nosotros ya no ya no ya pertenecemos a la muerte pero nuestra materia puede todavía generar vida es lo que siempre quiero porque eso siempre siempre he querido que me entierren como los musulmanes envuelto en una mantita blanca y directamente en la tierra en la tierra de una vez detesto los ataúdes esas especies de estuches grotescos donde lo meten a uno como si fuese un lapicero en su caja o como si fuere no sé qué cosa los detesto los execro los ataúdes y detesto las lápidas y las cruces y toda la cosa para mí para mí por lo demás me encantan los cementerios que visito con mucha frecuencia no aquí cuando vivía en Francia en Estados Unidos iba con frecuencia a los cementerios sobre todo en París pero no iba a los cementerios por necrófilo no iba para buscar la muerte no no iba para buscar la vida la vida iba para buscar lo que tanta gente tanta gente en el pasado ilustre de muchos de ellos tanta gente quiso este visualizó como lo que quedaría de símbolo marmorio o pétreo o granítico o calcario el símbolo de su vida que ellos querían que quedara un ángel en tal posición una musa tocando el arpa una simple bóveda una cosa muy austera otra muy churrigueresca otra muy barroca otra más bien gótica otra que es puramente de puyé es un simple simple rectángulo plano sin absolutamente nada otro igual un rectángulo pero con unas urnas en las esquinas con flores bueno ya eso está más lindo ¿verdad? con urnas o en fin lo que fuese ¿verdad? se aprende tanto en los cementerios de París se aprende de arquitectura se aprende de escultura se aprende de estatuaria se aprende de la vida no 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 yo iba bueno es que eran cementerios guión museos ¿verdad? los cementerios parisinos como tantos cementerios europeos son prácticamente museos no los vigila no los cuida no los limpia la municipalidad de París los limpia y se ocupa de ellos el ministerio de cultura atención vean que no se dio más interesante que no se dio más interesante nuestro ministerio de cultura bueno no se ocupa de nada la verdad se ha dicho desde hace muchos años no se ocupa de nada pero podría ocuparse de las partes de las partecitas más hermosas del cementerio general que tenemos donde están los expresidentes donde está León Cortés donde está Daniel Oduber esa parte esa parte ese cuadrante si si el cuadrante noroeste noreste perdón cuadrante noreste del cementerio sería preservable deberían ponerle una cerquita y cuidarlo como una cosa patrimonial pero no está lleno de basura y la gente se mete y gente se meten ahí hacen el amor en la noche lo crean o no concepción más tanatofílica del amor por el amor de Dios que cosa más macabra hacer el amor sobre una lápida que horror y no hablemos del frío y de la dureza y de la incomodidad de los gatos negros de las ratas de los murciélagos pero lo sucede porque lo he hablado lo he comentado con panteoneros lo he averiguado he hecho he tenido esa curiosidad ah sí 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 me dicen aquí viene mucho más fufos se meten a fumar y amanecen ahí tirados a la par de las tumbas parejillas se meten yo yo ni me meto con ellos me dicen ni los molesto y esto es como una sucursal del motel me dijo uno una vez me dijo no no si yo tendría cuentos que contarles a propósito de eso pero pero bueno ya nos fuimos por el lado del aspecto museográfico de los cementerios que es muy pertinente en efecto en París y en Europa un cementerio es más un museo que un cementerio realmente es una exposición de estilos arquitectónicos y escultóricos impresionante art déco art nouveau dadaísmo surrealismo gótico barroco rococó clásico románico greco latino lo que ustedes quieran encuentran cada tumba es diferente no hay dos tumbas iguales no hay dos tumbas iguales nosotros vamos aquí al cementerio general y fuera de esa parte de los presidentes todo lo más parecían una 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 cuadrícula de ajedrez verdad con cuadritos blancos todos iguales unos a otros los cuadritos pum 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 así este igual eran en houston parecían tumbas parecían tableros vistos desde arriba verdad todas las tumbas eran iguales eran simplemente lápidas algunas con cruces otras sin cruces pero sí qué interesante que don julio sánchez lepiz llegue a la misma conclusión que tolstoy todo lo que un hombre necesita de tierra por eso precisamente por eso este no dejemos de perderlo de vista el cuento de tolstoy que hemos analizado pues se llama precisamente cuánta tierra necesita un hombre de 1886 había olvidado decirles es de 1886 ya de un de un tolstoy ya ya maduro maduro en la plenitud de sus poderes creativos y comprenderán ahora mejor porque tolstoy le gustaba tanto vivir con sus campesinos cuidarlos chinearlos educarlos protegerlos les tenía servicios médicos les fundó iglesia les fundó escuelas sí e iglesias también a los campesinos que tenía él los emancipó de su condición de siervo de la gleba él no quería sentirse como un señor feudal cuando Rusia toda ella era una república una no es que había que ser república era un imperio feudal era la Rusia imperial zarista ¿verdad? los zares eran por supuesto imperialistas era un imperio tenían subyugado armenia lituania latia letonia polonia habían anexado todo eran enormes ahora todos esos países se han emancipado por supuesto pero en su momento eran por supuesto que era un poder imperial descomunal el más grande del el más grande del mundo bueno no el imperio inglés el imperio británico fue más grande el imperio francés fue muy grande también y el español en su momento fue muy grande pero lo perdieron muy pronto ¿verdad? y bueno ahí ahí tienen ustedes a a Tolstoy con su relato concluyendo llegando a la misma conclusión que don Julio Sánchez Lepis ¿verdad? básicamente todo lo que necesitamos amigos en esta vida son dos metritos por medio de superficie para que nos entierren y nos dejen en paz y no nos molesten y que no nos estén cambiando de lugar ni erigiendo tumbas churrierescas que nadie quiere eso es leyendo la carta taboga de Julio Sánchez Lepis y oyendo el cuento cuánta tierra necesita un hombre de Tolstoy nos damos cuenta de que ambos textos se compenetran se compenetran es que Tolstoy tuvo mucha influencia tuvo mucha influencia sobre sí sobre León 13 y su Rerum Novarum tuvo mucha influencia sobre Gandhi ya ayer se los había mencionado amigos sobre Gandhi sobre la revolución pacífica de Gandhi no no Tolstoy es un gigante es un gigante del pensamiento no diré de la filosofía no no iré tan lejos como eso pero era un pensador no hay duda de eso era un pensador y era un gigante y el mundo lo reconoció como tal es un hombre que vivió para conocer la gloria para conocer la riqueza sin opulencia no es que era obscenamente rico pero sí era un terrateniente poderoso y bueno esos últimos años con la esposa Sonia fueron infernales infernales porque la señora no podía tolerar que Tolstoy estuviese regalando sus derechos de autor para que todo el pueblo ruso disfrutara de su literatura desmenuzando su propiedad su tierra para darle espacio a los campesinos desperdiciando plata en construcción de escuelas de iglesias de hospitales para los campesinos no 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 Tolstoy es un es un es un hombre maravilloso maravilloso busque un foto de él era un hombre con una barba desmesurada desmesurada alto imponente con algo de aceta se siente que tenía algo de aceta acuérdense que al final de su vida pensaba seriamente en la abstinencia sexual y en el ascetismo ya prácticamente no comía vivía casi como un monje como un monje dueño de una importante cantidad de tierra pero su mentalidad era ya la de un monje lo que hacía era meditar era regalar sus cosas dar todo había llegado a un sentir de absoluto desprendimiento de las riquezas materiales no lo no 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 y la esposa pobrecita y la comprendo no pudo seguirlo en esa aventura espiritual en esa aventura espiritual de de cuasi santidad a la que llegó Tolstoy y no la podemos culpar por eso no todo mundo tiene pasta para ser santo por el amor de Dios yo comprendo a la mujer la comprendo su su paranoia y su histeria y sus raptos de lo que fuera bueno Tolstoy le terminó costando la vida a Tolstoy porque tuvo que salir como les decía intempestivamente de noche montarse en un tren y alejarse para no verla más simplemente no quería verla más y fue donde pescó una neumonía y murió en la estación de Azaparov verdad ahí en plena línea del tren que simbólico verdad como en mitad de un trayecto como en mitad de un largo viaje hacia algún lado así murió Tolstoy y es una bella muerte para un hombre como él amigos todo mi afecto todo mi afecto gracias por haber compartido este hermosísimo cuento particularmente hermoso y toda mi gratitud que es la palabra que yo siempre enfatizo la gratitud de que de que me tomen en serio de que me escuchen de que quieran compartir conmigo estos tesoros que no tendría ningún sentido vivirlos uno solo y de manera aislada y no tendría ningún sentido así que toda mi gratitud para ustedes amigos muy pronto nos hablamos de nuevo de nuevo un saludo un saludo Gracias.